Como lo mueve esa muchachota, metiéndole el limbo a vos que se bota Y yo pues llevo aquí con esta nota, la miren y rebotan, 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 rebotan Como lo mueve esa muchachita, le mete el limbo a vos que se bota Yo tengo el ritmo que la debilita, que ella tiene nalga y testita, nalga y testita Ya tienes 18, entonces estás en ley, quiere escapar en las montañas de calle Y que el libre te va a lo que sí say, ok, andamos en el tambor con estos fichales Es que tú eres una maldita desgracia, como ese Celia Cruz con la banda colorada Me tiene suando frío, no quiero mirar más nada y se le marca y llama el tau a la condena Dije, diablo, Dios te reprenda, te guardo el silencio y yo quiero que me lo entienda Yo te voy a dar claro, mami, no es pa' que te ofenda Pero con ti quien me joda, eso me hacienda Y es que no se chica y aquí pensando, porque no me voy ya de vez en cuando Empezamos tú y yo estás choqueando, porque aquí me tienes mirando, mirando y mirando Como lo mueve esa muchachota, metiéndole el limbo a vos que se bota Y después te voy a ir con esta nota, la mire y rebota, 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 rebota Rebota, 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 rebota Enseguir y rebotan, rebota ¡Suscríbete al canal! Rebota el culo 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 ¡Suscríbete! 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 Y para que se acuerden del clásico Abima, Abama, Arapa-pam-pam Digo Abima, Abama, Arapa-pam-pam Oye Gerla, oye Gerla, oye Gerla Te voy a atar con el tra-tra-tra-tra-tra Te voy a atar con el tra-tra-tra-tra-tra Oye Gerla, oye Gerla, oye Gerla Te voy a atar con el tra-tra-tra-tra-tra-tra Te voy a atar con el tra-tra-tra-tra-tra-tra Pues... Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu llama te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangri que cuando tu... Eh, buenas noches gente, mil disculpas O sea, mil disculpas, me estaba lavando los dientes, ¿ok? Me estaba cepillando los dientes Mil disculpas por la demora Eh, acabo de venir del baño Por eso justo dejé el cepillo aquí Les enseñé que estaba con el cepillito ¡Madre mía! Aquí llegó tu tiburón Yo quiero pelear y fumarme un vlog Y veo que con ese pantalón Pero madre mía Muchísimas gracias Ovex Gracias por la colaboración hermano Bienvenido Eh, perdón, perdón gente Nuevamente por la demora Agradecer al primo Ovex Por ser un grande Como siempre Eh, a ver Voy a ver como se me escucha Y eso Gerson te lo paso ahora Sin falta Cristian Empezamos ya con las recompensas Por favor Los que quieran que abra sus recompensas Es el momento que me vayan escribiendo ya Por favor Rivo oídos No, se escucha muy fuerte No, en el micro Vamos a bajarle un pelín Ahí Se escucha muy fuerte ¿Verdad? Cristian Empezamos ya con las recompensas Por favor Los que quieran que abra sus A ver Venga Yo creo que ya está bien ahí A ver Voy a ver que me puso el Cristian Saludos mi hermoso Derlisbro ¿Cómo estamos? Que le llamen A ver Eh, Andy Ya te llamo ahora Uf No, mi bro ¿Qué tal bro? ¿Cómo estamos? Muy buenos bro Muy buenas Sí Eh, justo mira Ya te voy a compartir Lo que es la pantalla Para que lo reacciones en En tiempo real Vale, vale Ahí está Justo como te comenté Estaba cenando Y ya Ya acabé Y ya de una Viene el directito Entonces Dime Estabas impuntual Sí Estaba grabando los dientes Bro Vale, vale Vamos allá Eh, finalmente Llegaste al oro 3 ¿Verdad? Gente No se olviden Que los que quieran Que abra sus recompensas Vayan a seguir Viéndome ya Al insta Para Para ir abriendo Sus sobres ¿Ok? Eh, bueno No iba a No iba a llegar A mi plata A uno Y al final Si se pudo Venga, vamos allá Mi bro Eh, derecha Mismo Vamos a lo bueno Bueno Aguar Bueno Utilizable Excelente Porque lo tengo transferible Lo acabé de comprar ¿En serio? ¿Qué dices? Jajaja Qué buena bro Entonces me salieron Estos en las recompensas De Reval Y Food Champions Creo que están chetados ¿No Gerson? Qué genial Bueno, ahí está Aguar Obviamente Entonces Vendes al que acabas de comprar ¿No? Sí, sí Me ayudó muchísimo Me escuchan los pasados Fue el que Me hizo mucha Es un sedan baratillo Llegamos allá ¿Qué más hay por aquí? O Debar Bueno Por la media De Revolsivo También no va mal Bueno Sí Los dos rojos No está mal No está mal No está mal Entonces Guarda Vamos con Vamos Vas a jugar Food Champions Este fin de también ¿No? Sí, sí Sí lo va a entrar ¿Viste el trailer De FIFA 21? Sí Esa nueva celebración De los lloros ¿Qué tal? Sí, justo eso Iba a comentar Para Food Champions O sea Va a estar bestial Ya ir rompiendo mandos Con esa celebración De ley De ley, bro ¿Qué tal? Camina Dicen que las recompensas Están chetadas ¿Eh? Brasileño Tots Ah, no Eh YouTube Star Luis Felipe Bueno No está mal Hoy fui a sacar El road Y estuve desde las 8M Hasta las 2PM Ya tiene Sí, bro Yo también cuando saqué Tuve que aguantarme Bastante 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 tiempo Bastante tiempo Bueno Vamos allá De momento Un caminante Sí, Miller Sí lo vi, bro Vamos allá No, Panela Al menos Bueno Y El El Zagadou Bueno Al menos Sí, parece Sí Y a Pulisic Ya te lo hiciste al final Sí Me salió Lala Lala Repetido En un Sobre Eso de Tomiendo La cosa en gol Sí Y ya Me salió Gracias Prácticamente Así Hoy Clubes Pro Si quieren Si quieren Jugamos Clubes Pro Cuando acabe De abrir Todas las recompensas De los suscriptores Y vamos con el último Sobre Que hasta el momento No han sido malas Las recompensas Uff Vamos allá Eh No Panel No No Sí Sí Panel General Atero O Nana Nana 985 No está mal Prato 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 Ahí está Y Y listo bro Eh Vamos a chequear Tu plantilla A ver si es que llegas A Elite Este Finde Es verdad Ahí lo tienes Un oro Tres Digo Un oro Dos Un oro Dos Es de nuevo Objetivo El grande El grande brandy Ve invitándome Porque ahora voy con ustedes Este Bueno Te lo mando al club Y luego lo vendes Y metemos ahí Al Al rojito Y listo Está en mi CS Lateral Izquierdo Ah Es verdad Yo también me lo debo hacer Creo que solo está hasta mañana No Sí porque Sube 85 No Claro Sube 3 Sí, sí Me lo voy a hacer Listo mi bro Muchísimas gracias Muchas gracias Un saludo a mi novia Julieta Saludos a tu novia Julieta ¿Está contigo o es de casa? Vamos a meterle Desde su casa Ah bueno bro Ya sé cuánto tiempo que no la ves Hoy tú sabes Te la vi Dale mi bro Dale mi bro Bendiciones y cuídate mucho Estamos hablando Dale Muchas gracias Gracias Nos vemos Vamos allá Vamos allá con el gran Negrondi Bro llamándonos Ya está Ok ok Ya les voy a llamar Hola Wolf ¿Cómo estamos? Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá Vamos a Primero Antes que nada Vamos a salir Vamos a salir de Vamos a salir de Lo que es De esta cuenta Para así no tener que Reiniciar el Para así no tener que Reiniciar el El juego ¿Cómo estamos Wolf? No te sé mi opinión Deben dejar tranquila Paul Vélez En mi malcara Hombre Pero yo soy Paul Vélez Y si me ofrecen la selección Yo la cojo Y lo más probable Es que si se la acaben Ofreciendo Que la cojan Yo creo que Paul Vélez O sea Es su sueño Y esas oportunidades De dirigir a una selección No pasan todos los días Es de verdad Lo de hincapié Al City Freakson De momento Son rumores Ojalá que se termine Concretando Sería excelente Dotes Isidro ¿Cómo estamos? A ver Vamos a llamar Al Al gran De grande Vamos a llamar Al gran Negro Andy 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 Hola A ver ¿Con cuál de los dos Se juega Fortnite? Ah Tú Y ¿Y tu bro no juega? Esa es Esa es Esa es Hola Dotes Como siempre Aquí para mis recompensas Ok Pablito Ya saben Los que quieran que abra Sus recompensas Escríbeme en la lista Ok Yo estoy en el grupo Brows ¿Pilas X Dotes Abre Mis Recompensas De oro Uno Claro que sí Luis Sánchez Claro que sí Escríbeme al Instagram Todos los que tengan Recompensas Que me escriban Al Instagram Por favor Oro 3 También ¿No? Estás muy chico Tú Para escuchar Esa música Me cae Bro Te escribí por Instagram Ok Si son de recompensas Ya lo veo En estos momentos Veo mejor Almada Para la tri Almada Miguel Ángel Ramírez O sea Yo también El que vengo a apoyar Tienen Tienen siete sobres Saludos Stalin ¿Cómo estamos? Hola Justin Muy buenas noches Les abro todo ¿No? Ok Ok Ahí está Vamos allá Vamos allá Dame un beso Se viene la pechada Kakase Kakase Y vamos ahora Con este ¿Hala? Bueno 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 Si jalan Jalan Uh 3 y 3 Busquets Claro Venga Busquets Bueno Al menos Una media Algo alta Más o menos Primera vez Que me hicieron Sí, sí No, no, no Yo también No me gustaron Estas recompensas De ustedes Vamos allá Con esto Yo te desveo Muy cerca La pantalla ¿Cuál? Algo está mal Creo ¿Cuál? Oscar ¿De qué? What's? ¿De qué? ¿De qué? Específicate más Porfa Oscar Camino Camino No, no, no Camino Este sobre Este sobre Es basura Tronjalan Dice Hola Yo hubiera querido Ver más a Celico A cargo De la selección mayor Del juego ¿Cómo que del juego, bro? Del juego ¿Ves la pantalla? Ah, ah, ah Ah, claro Es verdad Es verdad, es verdad Tienes toda la razón Mi bro Muchas gracias Ese de Oscar Claro Porque lo toqué Para el free ayer Y por eso estaba tan Tan cerca Ya, ya, ya Ya la puse bien Hola Arturo NK Pues nada, bro Hemos abierto Yadur rojos Y Más o menos Están siendo Sí, sí, sí Oscar Estabas con toda la razón Vamos allá No Este puede ser El peor jugador Penine De la historia Bueno, todo lo guardamos Ojalá Veñad Que ya no va a continuar Aquí Y esto al carrer ¿No? Al carrer Dote Son foodtraf ¿Quieren que me haga un foodtraf Y que lo juegue? Si es que quieren Me avisan nomás Me avisan No, bueno Este sobre es Este sobre siempre es este Bueno A ver Aquí que sale Más media Justo Para la novia Majin Halambu Literal O sea Halambu Se parece a Majin Bu Sí, sí, sí Dotes Dotes Venardo En directo De ayer Buenardo O sea Sí, sí Sí, Justin Este fin De vamos a estar Con más Hola Langelian ¿Cómo estamos? Cuidado Caminante Debrin No 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 Oye Pero Pero Podría haber sido de Bruin ¿No? No, no, sí Pero Ya les digo que podría haber sido de Bruin Belga MSO No No Pero 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 Vamos a ver O sea Eh ¿Qué están regalando Los Tots O qué gente? Mengolán Ahí Y Courtois ¿Qué equipo tienen ustedes? Y aquí está Ricardo Pereira O sea Nada Parece que podría meterla Triple caminante Eh Triple caminante Gente 5 mil moneda Uy 5 mil Ay No 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 Y a Drago Sobrazo 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 No Hasta el carrer Desde pasaje ¿Cómo estamos Denilson? Muy buenas Dotes Dime Fabri Venga Tres últimos sobres Así es Justin bro Dotes Mañana en la tarde Que es viernes Puedes hacer directo de Free Mañana es Forne y Food Champions Creo Bueno Al menos Panel Saludos Denilson ¿Cómo estamos? Otamendi Bueno Medio 85 33 Así que tenía 85 Bien Bueno La altra La altra La altra La altra La altra La altra Vamos Confiemos Confiemos Cuidado 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 Colombiano Falcao No Dubán Ah Dubán Zapata Ahí Zapata 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 86 Bueno 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 Andy Hola José Ángel A ver Está Bueno Está 20.000 Pero bueno Es media Al menos Para un icono No Así Para hacer Sí Sí Y vamos Con el último Sobre En los rojitos No ha salido Nada Pero luego En los Cuidado Camina Lema Lema Claro Podría haber No Pero es que Mbappé Creo que está Tots No Ah Sí Media 94 Chetado Hola X Felipe Legend Saludos David G Bueno Media 87 Al menos O sea Medias Les han salido Para los SBC Ahí Está Mi Brow Esto A ver Está El Carrer ¿No? Ah Tanda Ya Así que Nada Mis Brows Este fin de También van a jugar ¿No? A ver La plantilla La plantilla La plantilla La plantilla Ah bueno Pueden entrar Tecurtua Pero tienen A Ter Stegen Y es transferible O Transferible Lo pueden vender Y luego Están Ingolán Que lo pueden Meter Por Renato Claro Y ya estaría Es verdad Muy bien Muy bien Listo Mi brows Lo estamos Viendo Adiós Bueno No está mal O sea Ese sobre Con triple Caminante Yo lo firmo Yo lo firmo A ver Vamos ¿Con quién Vamos ahora? ¿Con quién Vamos en estos Momentos Gente? ¿Con quién Vamos ahora? Mañana Hay Fort Nayetan Venga Vamos allá A ver Los que me estén Escribiendo Al Instagram Vamos con Vamos con Isidro ¿Estás? Vamos ahora Con Isidro Vamos ahora Con Isidro Que tiene Dos dots Asegurados Así que por favor Vayan dejando Sus likes Porque se viene El premio Isidro En estos momentos Dotes Entre Sixto Visuete Carlos Sevilla Alex Aguinaga O Paul Vélez ¿Con cuál De los cuatro Te quedaría? Si es que La Fef Hicieron Dete Ecuatoriano Con Paul Vélez Sin lugar A duda Vamos allá Con Isidro Cuando quieras Invítame Porfa Y bro Vamos allá No están ¿Qué tal las recompensas? Dotes Puedes creer Que Puedes creer Que en tu video Del canal principal Me salieron Tres anuncios Tres anuncios Si Si Intentaré No hacerlo Muy de noche Mañana El fornite Bro Saludos Cediño ¿Cómo estamos? Ya saben que ahí están mis recompensas Que quedan para el final Isidro Ahí está muy bien Me acaba de invitar Isidro Hoy jugó Callecedo Así es Michael Peñarol ¿Cómo lo sabes? Vamos allá Vamos a por esos 80 likes Ya de ya Por favor Hola Antonio XD ¿Cómo estamos? Vamos a Escuchar a Isidro Gente Gente Por favor Quiero ver Ya 80 likes Porque Isidro Tiene muy Muy Pero que Muy buenas Recompensas Tiene dos Dotes Asegurados O sea De cualquier parte Del mundo Así que nos puede salir Algo interesante Mañana directo De Fuse Champions Sí Ya está Pero antes Intentaré Hacer Fortnite Me escuchas Bro Ahí estamos Isidro Muy buenas ¿Cómo estás? Todo bien Ahí está Un saludo Dotes ¿Cómo andamos? Muy bien Mateito Vamos a por esos 80 likes Gente que Isidro Tiene muy buenas Recompensas Dotes Es Fortnite Pero temprano Uff Vamos allá Esa música Que sale Bro ¿Es tuya O del juego? La música Que sale Es tuya O del juego Voy a quitar La música ¿Ya? Aunque creo Que no A ver A ver Está Configuración Configuración Configuraciones ¿Qué es? ¿Dónde es esto? Configuración Del juego ¿No? Partido Cámara Audio Volumen De música Esta música Tiene copy Gente Ya está Venga Ya está Ya está Ya está Vamos Ahora sí A meternos De nuevo Al FIFA Y empezamos Oro a uno ¿Verdad? Uff Uff Bro Así es verdad Mañana va a ser Feriado ¿No? Yo veo bien El directo ¿Por qué? ¿Qué comentaron Camilo? ¿Dónde es que piensas De lo que pasa En la fefe Y sobre el calvo Nada Lo de la fefe Es una payasada Bro Lo que pasa Una falta de respeto Que estén peleando A estas alturas Cuando tienen que apoyarse El uno al otro En cuanto a Jordi Pues la pandemia Nos afectó a todos No pude entrenar Lastimosamente ¿No te desviste el trailer De FIFA 21? Así es bro Bueno Vamos a abrir Las recompensas De Isidro Que tiene Que quede en hora uno Así que allá vamos bro Cuando me digas Vale Uy 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 ¿Harás modo carrera FIFA 21? Sí bro Sí 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 Vamos allá Vamos con los primeros rojos Uh Werner Lo Ni lo vi Yo solo vi estos dos O para y Fernández Lo Yo vi Yo vi por Opara No no Yo Sí O para Es el más rápido De defensa Pero como te dije Yo solo vi estos dos Y luego vi por ahí A Werner Werner ¿no? Sí Este es el Tots ¿no? Sí sí El Tots 99 Ritmo Madre mía Ritmo Werner Y vamos allá Otro más Algo bueno Oh Agüero Dos delanteros Pues ya estaría Gente esto es lo que tiene El Kuh Ya yo tengo a Berrante El Kuh ¿no? Sí claro Dos ¿Qué tal esos rojos? Buenísimo Es lo mejor que me ha salido Bueno aparte Salió Rampo Que ya me ha salido Un poquito Pero no Ahí Me había salido Justo dos delanteros Bro Soy el IT1 José Cruz Si quieres que abra tus recompensas Escríbeme en este momento A mi Instagram Los que tengan recompensas De FUT Champions Y cono Todos asegurados Escríbeme al Instagram Gente Miren estos dos rojos Que les tocó Buena Werner bien ahí Doble punta GG No no Muy bien Muy bien Muy bien Estos dos rojos Y todavía tiene sobres Así que pueden salir Cosas O sea de momento Yo pienso que son las mejores Recompensas rojitos Te abro todo ¿Verdad? Si abre todo Vamos a abrir todo Ya saben gente Escríbanme en el Insta Después de Isidro Voy a ver Voy con Pablo Voy con Pablo Pablito No sé si estás por ahí Creo que me debo meter a tu cuenta Confírmame eso Porfa Hola Jumbo Buenas ¿Cómo andamos? Argentino del Arsenal Martínez José Manuel Eres killer ¿Verdad? Eres killer ¿Verdad? A ver A ver Aquí saben Saben venir Tots En estos sobres Y dice que sí A mí no me ha salido Sí Camina Español Defensa Del Villarreal No, no A mí me salió en este Creo que me salió Tiago Alcántara De 93 Tots Date si tú fueras DT de la 3 ¿Cuál sería tu estilo de juego? El mío sería Toque toque O sea el tiki taka De toda la vida Hasta marear Al Al contrincante Básicamente el estilo de juego De Pep Así Es implantaría yo A ver Vamos a abrir estos Ojalá que salga algo Un Tots Ahí hay como 3 de 82 Vamos No Panel al menos Sí, métete a mi cuenta Ok Después de Isidro Voy con la cuenta de Pablo Y ya saben Si después de Pablo Alguien quiere que abra Sus recompensas Escríbeme en este momento A mi Instagram Porfa Sí Ya te invité Tienes también recompensas ¿Verdad? Killer Acabo con Isidro Me meto con Pablo Y después Vuelvo a mi cuenta Para que me invites Killer Porfa Saludos Kevin desde Daule Kevin Muchos saluditos Camina Future star Parece esto ¿No? Ah Tots Ah Pérez Bueno Al menos Medio interesante Al menos Y Tots Sí O bueno Bueno Duvans Sí Y Dennis Y Arthur Por ahí Bueno Medios interesantes Y crees Y crees que puedas Meter en el equipo Titular A A A ver Que hago aquí Esto Aquí le doy R2 ¿No? Sí R2 ¿Crees que puedas Meter en el equipo Titular Alguno de esos Dos rojos Creo Ganar la Copa América Sin lugar a duda Camilo Camina Para que solo Bolivia Para que solo Venezuela Sea la única selección De Sudamérica Sin Copas Américas Fabián Bueno Me dio 85 No bad No bad Vamos a parar Esos 80 likes Gente Quiero ver Quien de ustedes Es el like Número 80 Please Yo te inscribí Al Instagram Ok Tony Ya saben Si quieren que abra Sus recompensas Escríbame En el Insta Venga vamos con este También tiene 82 88 Gordo Buenas noches Podrías mandarle Un saludo A mi hija Kaylee Camina Ahora voy No esto es Future Star ¿No? Sí El del PSG Ahí está A ver Como me decías Kelly El martes Es su cumpleaños Hermin El canal principal También con mucho gusto No desacuerdo En estos días Para el martes Mandarle un saludito A tu hija Bro Y en estos momentos También Saluditos Hermin Y a tu hija Kelly Que les vaya muy bien Que lesen mucho Y bendiciones Con todo ahí Bro Con la familia Era bueno Casillas antes Sí Casillas Para mi Era el mejor portero ¿Hara sorteo De FIFA 21? Sí Así que si son nuevos Suscribasen ¿Quién ya vio el trailer Del nuevo FIFA 21? Gente ¿Tú lo viste bro? Sí Ese baile de los lloros ¿Qué te pareció? No, no Vamos a ver Champions Va a estar Interesante Si fueras DT De la selección Dejarías Que vuelva Antonio Obviamente Más que nada Para que cumpla Su partido Número 100 Tiene 99 Con la selección Hola de que me perdí Vinicio de De Timo Werner Rojo Tots Y de Agüero Tots Rojo También 97 y 96 Respectivamente No te seguirías Dejando de gas Al ma... No, 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 no Meto a Chango No, mentira Pero no, o sea Que no me vengan Con esas Payasadas Bro Hola dotes Andamos activos No es free Pero aquí estamos Gracias Fernando Saldañas Agradece bro Ya saben Con que dejen Sus likes Más que contento Es verdad 82, 88, 82 También Cantona Nuevo icono Para FIFA 21 Así es Ojalá que salve Spencer Se imaginan Ah, este ya es el Tots ¿Verdad? No, no, no Es de... Creo que Se adelantan Ah, es verdad A ver Gente Se vienen Los dos Tots De Isidro O sea Creo que te puede salir De todas las partes Del mundo ¿Verdad? Sí, sí Ok Gente Vamos a por esos 80 likes Ya abrimos Los dos Tots De mi hermano Y Isidro Ahí está cualquier jugador Tots De la temporada De cualquier parte del mundo Así que cuando haya 80 likes Lo abrimos Mientras tanto Vamos a chequear La plantilla Para ver si es que le entra Tiene esa Neymar Ah, bueno Tiene esa tal ahí Pero francés No sé Agüero A lo mejor Pero No sé Pero bueno Tienes que probar A ese Agüero Y a ese Timo Werner Eso, eso Eso te iba a decir Los tienes que probar Bro Y obviamente Vas a jugar Este Finde ¿No? Sí, sí Claro Esa es Vamos a por esos 80 likes Faltan 2 Faltan 2 Y le doy Faltan 2 Gente 80 likes Y abrimos estos Dos Tots Vamos allá Rechetadísimo Ese de Cantona Ya verán que sí Hola a todos Dotes Escribí al Insta Es algo importante Ok Rodri Ahora lo vemos Mi bro ¿Será que el terminar La temporada El valor de plata En el transfer mar Que supere los 5 millones? Ojalá Y así sea Dime bro 80 likes 84 ya Excelente Venga Vamos allá O sea Sí, sí Así da gusto Que también Se porten muy bien Dame algo bueno De los 5 grandes libros Francés Brasileño Hoy Hoy Odegaard Bueno Medio 92 Podría haber sido el peor Porque hay noruegos De la liga ucraniana De por ahí Voy a probarlo Sí, sí, sí Odega y yo Me salió un rojito A mí también No está mal Gente Llora 90 likes 90 likes Y abrimos El último Que le queda Isidro 90 likes Y abrimos este Vamos allá Vamos allá Vamos allá Tots asegurado De cualquier parte del mundo En cuanto haya 90 Le doy con la nariz La nariz nos va a dar suerte Vamos Que sea francés Brasileño Argentino Holandés Por ahí Más o menos Sería Sería lo suyo Venga Vamos muchachos 92 likes Esa es Es algo bueno Holandés Defensa Van de Beek Van de Beek Medio 94 No está mal Bueno Dote es el Vamos a ver Si a mí me sale algo A ver Las medias De los tops Estos Porque pueden salir Te chinos De 85 86 Ajá Entonces está muy bien Y luego los dos rojos Yo creo que De lo mejor Dale mi bro Eso es todo Muchísimas gracias Por dejarme una semana más Tu cuenta Y nos vemos el próximo jueves Igual el club es pro Y eso Si es que hago más de noche Dale hermano Dale Dale bro Cuídate Igual ¿Qué les pareció gente? ¿Qué les pareció esos rojitos? Ni tan mal ¿No? Ni tan mal Esos rojitos Yo lo firmaría Agüero Y firmaría A A Timo Werner O sea De la Bundesliga A lo mejor Es Lewandowski Y luego creo que era Timo Werner Si no estoy mal De los tops De la Bundesliga Vamos a meternos Ahora en la cuenta De Pablito Pablito Confírmame Por favor Si quieres que te llame A Instagram Please Vamos a meterme En la cuenta De Pablo Rojas Ahí está Si quieres que te llame Para enseñarte Lo que te voy sacando En tiempo real Bro Ya saben Si es que tienen Recompensas O iconos O dots asegurados Si quieren que yo les abra Sus sobres Escríbame en estos momentos En mi Instagram Lo tienen en la descripción Y me ponen un mensajito Ya después de Pablo Voy a pasar a ver Creo que te dije a ti Killer ¿Verdad? Y luego sigo viendo Los mensajes de Instagram A ver Que me dijo Para que abrazo Recompensas No te des de mi mensaje Anterior Te pusiste Estoy con unos Retortijones De la A ver Pablito Si me dices Si llámame a Instagram Ok ok Vamos a llamar Bueno bueno Me acaba de escribir Aquí todo el mundo Ok Vamos a llamarte Erick Si estás aquí No pasa nada No pasa nada Tú vas a descansar Tú vas a estar con tu familia Tú tranquilo No hace falta No hace obligación Estés aquí Pese a que seas módulo Tú tranquilo Con total confianza Vamos a llamar a Pablito Vamos a llamar a Pablito 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 No nos dan este sobre Hola bro Hola bro Hola ¿Cómo hay? ¿Qué tal eso? ¿Qué tal ese agüero Y ese Timo Werner? Eh Bastante bien Yo los firmo Para mí Jajaja ¿En cómo quedaste? Eh Oro 3 Oro 3 Oro 3 Oro 3 Oro Vamos allá Eh Los rojos ¿Dónde están bro? Eh Eh Ahí estaba La Primero Aquí tiene que salir ¿No? Creo que salgo Y vuelvo a entrar Creo que salgo Y vuelvo a entrar F Felipito Entonces Si va a haber Fútbol El 29 ¿O no? Arturo Mañana Lo van a decidir Lo más probable Es que sí Porque el simulacro Salió muy bien Si Si vi que el chiqui Iba de titular Pero hasta eso Ahí estamos Ahí estamos Ahí Vamos No vamos allá bro ¿A quién Aquí está? ¿Izquierda o derecha? Derecha Derecha Vamos Messi Rodelmo Ya no Mitrovich 92 ¿No? Sí Sí Pero está Reproduciendo ¿No? Porque si está sonando No me escuché 92 ¿No? Sí Sí A ver Dan algo utilizable Al menos Por favor Vamos allá Ay Otra vez Rosy Ay Jefe Le pasaron Agüero Y a un Timo Werner A un Rosy 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 mismo ¿No? Sí Sí Y es que Directo para Las mías Van a ser así O incluso Peor Eso es lo peor De todo Abre un sobre Y te los Van a dar Dotes A Mateito ¿Tienes recompensas Tú también Mateo? Vamos allá Martín 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 Literal Ahí está el Martín ¿Dejarías a Gonzalo Plata En el Sporting O quieres que se vaya A otro equipo? Yo lo dejaría Un añito más Pero si se va Cuidado Ah no Panel Pero si se va Correa ¿No? Gaitán Pero si se va Este año No pasaría Nada Tampoco Saludos Carlos Alonso Vamos a parar Sus 100 likes Por favor Bueno 485 euros También está bien Por aquí Vemos al tranco De Felipao ¿Te lo descarto todo? Sí, sí Ope Ope que tiene Tots Ope que tiene Tots Vamos con este Mega Sobre Mega Sobre Omega Mierda ¿Qué será? Salgamos de dudas Cuidado Camina Tots Italiano Tots Inmobile Oh Insigne Este jugador Es muy Mete De reducir Brian Amuro Bienvenido hermano Muchísimas gracias Por haberte hecho miembro Saludos Brian Qué genial Bro Ya evolucionó tu baloncito Muchísimas gracias Mi hermano Qué rollo Qué grande Bro Insigne Qué tal Muy bien Muy bien No O sea Es revulsivo Y eso Y doble Mire por qué se vende Ya está hermanito Sí Brian Muchísimas gracias Muchísimas gracias Te agradece De verdad Qué grande Qué grande Brian Ahí sí Ya vas a estar Ya vas a pedir Que encierra las bestias Saludos Mi bro Igualmente bro Ya sabes Ya sabes ese free Ya sabes ese free Bueno casi 100 mil 100 mil No está mal No está mal Aunque no sé si lo vas a usar O lo vas a vender No, no Creo que lo voy a vender Ok, ok Creo que no lo vende Ese insignia No, no Muy bien Muy bien Ahí está el carrero Buenas noches tío En la universidad católica Tres casos de COVID Ojalá que no se presenten En los demás clubes Antes el del Ojalá 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 no sea así bro Porque eso a lo mejor Puede Hacer que El COVID se eche Para atrás Vamos allá Muy bien Y esto te lo descarto Hola Arturo ¿Cómo estamos? Madre mía El Brian Comentando los emojis No, no vi lo que se filtró a veces ¿Viste tú el trailer de FIFA 21 bro? Sí, sí, sí La nueva celebración Va a estar letal Los lloros Para fruchan Cuántos lloros Con esa celebración De ley Saludos xdotus Saludos xdotus Desde Machal El oro Muy buenos videos Muchas gracias Jorge Panel al menos Media No está mal Defensa Bueno De la liga China Miranda y este al carrera y vamos con el último está guapo el FIFA 21 modo carrera va a estar impresionante ya saben, para que esté en pilas para elegir un equipo entre todos extrañaba esto a Barcelona y al palo literal bro y eso es todo, ¿no bro? sí, sí, gracias ahí está mi bro lo mejor fue ese insignia sí, sí mejor que los dos los rojitos al menos para un icono o algo un SDC o algo ya me voy a salir de tu cuenta para que puedas entrar si quieres sí, sí ahí para le vas a dar cruves pero más tarde sí, sí, sí eso para que te unas sí, sí dale bro nos vemos dale vamos allá ahora con quién paso a abrir tú vamos con ah, se lo dije a Killer Killer soy Killer soy Killer invítame hermano a ver muchachos los que me estén escribiendo al Instagram no se preocupen les voy a terminar abriendo a todos sus sobres ok no se preocupen y obviamente terminaremos conmigo con los míos y si es una noche jugamos clubes pro con toda esa gente que lo quiera hacer ok vamos allá supongo que Killer ya me habrá invitado ¿verdad? vamos ahí sí, me acaba de imitar en estos momentos qué grande modo carrera va a ser diferente cuando si me hubies un partido así es Emilio Cuello va a estar muy bueno muy pero que muy bueno hola XTODOTE selección de Ecuador ¿cómo estamos hermanito? ¿te sientes feliz? ya verdad estaba esperando esto muy feliz nos acabas de poner muy contento Brian bro se te agradece ídolo ojalá ojalá acabe estafando en el Barça yo invito si ustedes quieren saludos Yandri Dotes Juegas Clubes Pro si quieren hola bro ¿me escuchas? vamos ahí vamos ahí oro oro uno ¿verdad? ¿qué tal esos rojos de Isidro? ah bien bien yo le vi ese hicieron consuelos el día a mi no me salen ni grito la verdad si es muy bueno muy bueno la verdad están saliendo también TOTS en los sobres a ver si te sale algo también oye bro en mi cuenta se fundara que me creas el fuego tengo icono ah dale 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 me mandas la soli ahora para hacerlo del tirón contigo ya dale TOTS tengo icono y 5 TOTS quieres abrirlos claro que si Mateito acabo con Killer con su cuenta secundaria el icono y voy contigo y de ahí voy con Juan creo que lo tenía por ahí en Instagram y a otros más que me escribieron gente no hablan sus sobres que voy a terminar abriendo los de todos ustedes mil disculpas por la demora y eso pero ahí andamos a ver vamos allá este fin de top 100 bro o no bro ya se pasó el juego vamos allá dame un rojito bueno damelo papá uuuu bueno menos Salah ah es verdad es el TOTS el TOTS es 97 es verdad pero igual Salah 94 bueno pero Salah claro revulsivo bueno no está mal el primer rojito de killer vamos con el segundo dame al bicho mi papel vela media vela bueno menos media vela el mejor del MLS bueno no está mal no está mal no está mal podría haber sido algo peor y cuándo vas a empezar a jugar full champions creo que mañana también tengo division vale dale dale perfecto vamos con estos dos sobres de 100.000 cada sobre de estos cuestan 20 dólares en la vida real así que por favor si son nuevos suscríbanse vayan dejando sus likes y suscríbanse como te lo dije creo que es no si zapata se veía que era if saludos al killer dice isidro bro aguanta aguanta la yuoki bueno gollata bueno a ver para hacer un sobre de 100.000 un poco estafa la verdad si si porque antes abrí un sobre de 50.000 creo que salieron dos tots medio de los 90 así vamos allá con este jajajan cerremos a las bestias por mi jaja vamos porfa hay media y las encerramos ryan te parece hay media justo caminante pero if no si no es tot pero esto está en el tottenham no no ahora un poco de que lo suelen si toque la verdad que si trans o intransferible trans o intransferible vamos para allá hay una división dos pero no puede nada que dice ya has estado alguna vez en la uno no 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 tengo que desconectar me voy a hacer un ensayo para mañana me puedes abrir ahorita hasta que killer cambie de cuenta y eso si no si josecito hasta cambie de cuenta y mande la soli si 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 josecito acabo ya con killer y de una saludos dil hopi como estamos vamos allá vamos a cerrar en estos momentos solo hasta terminar de abrírselas a killer sus sobres vamos allá al menos un caminante algo un tot para la emoción por favor megapax quién es mejor Ramos o Van Dijk Van Dijk sin lugar a duda no está haciendo mega mierda esto gente está haciendo un poco lamentable Fernando esto te lo descarto no si dale no lo descarto ok vamos para allá en los dos últimos mega packs o me da mierda cuidado no panel alemán un segundo gran no hay que dira 83 y vamos con el último sobre de killer que luego ya se va a cambiar a su cuenta y tiene un icono ahí a ver yo creo que te lo mando por ahí me siento me siento como ya cuando va a sonar con los apretos titan por favor mega pack que camine al menos yo también Brian bro love you vamos allá si if no normal 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 normalillo bueno al menos media perfecto bro entonces ahora pásate a tu cuenta y mandas las olix y dotes hd y ya cuando acabe con josecito te acepto y hacemos arreplay te abre el icono dale bro vamos josecito vamos contigo mi bro mandame ya la invitación por favor joselo creo que eres tú ahí está mi jose luis gente después de joselo voy con killer luego le dije a martín y luego tengo voy a ver para los que me están escribiendo en instagram para que no no se sientan como que ignorados tengo a tengo a juanfer barro si estás por aquí juanfer tengo a darwin darwin si estás por ahí si mi bro si mi bro darwin tengo 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 de momento esos dos por ahí que me hayan escrito más de momento nada solo esos dos fuera jose jose ahí está como estamos josecito muy bien hola ariel cómo estamos la cámara se me había apagado y yo ni cuenta disculpas no sé fc si la cámara la cámara dime jose lo me había dado cuenta cómo estás ariel muy buenas noches bro qué opinas sobre el fichaje de barcelona es un equipazo fichajazo el de orejuela a ver josecito oro 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 dos no josecillo josecillo no te escucho josecillo no te escucho aquí llegó tu tiburón josecito hola joselo joselo no te escucho bro no te escucho josecito ¿me escuchas? ¿qué pasó con josecito? josecito vamos a ver vamos a ver en instagram a ver qué es lo que le pasó josecito me está llamando por aquí josecito tío ¿qué pasó bro? no funciona el audífono creo que está un poco mal ah dale pero si estás viendo ¿no? sí si estoy viendo por eso te estaba escribiendo por aquí ah dale ya ya cuando me digas ya tío ya lo hago como tú quieras vamos 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 es que anito lo tomar es un sign insigne que no es el tots ¿no? sí sí es el tots el tots ¿no tiene 94? que lo saque antes o es este 94 sí porque antes saque un tots insignia 94 ni idea pensé que era el tots porque tiene el 93 creo no sé y vamos dame algo dame algo bueno para el josecito por favor por favor te lo pido james james o acervi 4 y 4 a ver vamos a cogerle a josecito el más caro eh food bin food bin vamos a cogerle a josecito el más caro a ver tenemos a james de 88 ese james de 88 james james de 88 es foodliner que cuesta ah no es el screen que cuesta 30 mil monedas luego tenemos a servitots de la lazio que creo que será el más caro por la media 39 pero que baratos edo edo 1 edo war tots de 92 36 es a servit bro yo me voy a para un sbc porque eduardo no está bueno pero no la le pucu parte vamos 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 a servit vamos a servit yo le dije a treceguete y a dotes tú le dijiste a dos le vas a hacer a masaje si le voy a hacer a lateral ahí entonces vamos a estar de rivales a ver quién gana ya porque el que gane sube tres tres me la vamos con estos sobres es el tots ah pues vi mal entonces casemiro tots no está mal ese casemiro tots eh eduardo dice el primo gerson hola alemesa cómo estamos vamos con estos dos mega palio especial o mega mierda qué será qué será tuts 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 vamos cristiano Luis Suárez Luis Suárez no jebe no ventancur 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 estoy confundido al menos vamos dame otro tots a despedir a Josecito por favor por favor tots tots vamos otro bueno brasileño ey 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 no 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 Thiago Silva o Marquinhos Thiago Silva no bueno no importa no está mal no está mal podía haber sido ey Neymar sí cuando acabemos Felipito cuando acabemos bueno no está mal ¿qué pasó? están como esas medias de 80 y dos mil de 80 de 80 y eso y eso es todo ¿verdad? sí ya no no tengo nada más ya estoy me hice solamente a ese me hice a esos dos laterales izquierdos a Pulis y a 13 ojalá crezca no sé tengo medias para algún SBC que salga de un jugador bueno porque los iconos ya se caducan mañana ya desaparece no sé dale mi bro entonces va a estar en el directo ya te vas a hacer lo tuyo no sé si voy a estar bien otro del hotel si no no tengo que transcribir lo que ya tengo hecho dale dale josecito dale bro nos vemos perfecto ahí está vamos a ver si es que killer ya me invitó supongo que sí debe ser él ahora mismo como felipito ha recibido una invitación tirón tanqueta killer no sé si me puedes confirmar he recibido una invitación a grupos grupos y grupos quien eres killer Juanfer no felipito no eres o tirón porfa killer si me ayudas con ese dato please está bien o no hola robert como estamos como estamos robert muy buenas hola ahí me tocó busquets tot y aquí mi tot sí ya también saqué un busquets a un suscriptor en estos momentos hace nada bro me llamo a tirar un tanquete eso es mi cuenta ah ok pues eres tú eres tú eres tú eres tú perfecto vamos allá ahí estoy bro vamos vamos ahí bro el icono quieres reaccionando o escondite un escondite pero de posiciones para que sea más robert ah dale 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 si 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 uff uff no te jugarás soy champions food champions hoy no germy mañana mañana bro y en fifa 21 por cierto ya viste el trailer sí 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 vi las celebraciones buenos lloros jalan con la cara hecha dale Franklin ya vi tu mensaje en Instagram perfecto también cuento con tus recompensas gotecito ya me voy estoy súper cansado dale Camilo no pasa nada descansa con las dos y con estas dos también vas a jugar en fifa 21 vamos a ver vamos a ir tapando porque vamos a tener icono bueno no está mal claro claro es verdad bueno bro voy a ir tapando el directo para que nadie vea lo que puede ser apaga la tele me avisa cuando la hacemos apagarlo perfecto perfecto yo también apago la mía tratamos el icon que es lo bueno que te ha salido Gerson en este directo hemos sacado Timo Werner Tots 97 y el Kun Agüero 96 Tots a la misma persona ya habrán 100 de la tele perfecto ya estamos Martín no sé si estás en directo en el directo para después de Killer que te vayas preparando tú Martín porfa confirma a ver si mañana a Fortnite pero después FUT Champions ya lo dije uy 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 espérame bro déjame quitar la música me trae si me escuché vamos 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 configuración configuración de juego música audio papapapapapapapapa ya está ya está ya está ahora activo el audio ya está vamos dos vamos Felipito que nos salga algo bueno un PL sería lo suyo aquí me sale no sé por si el 8 si el que te salga te va a servir Entonces, ¿qué tal Rafa del Benfica de 93 de media? F no, de revulsivo no es nada F No es nada F ese Rafita de revulsivo A ver, 72 jugadores Vamos a ver Por posición, ¿portero o no? Vamos a quitarnos a Smeichel y tal Lateral derecho Ah, DFD Ok Defensa, DFID, 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 ¿no? DFID primero ¿Defensa? Sí, un Ferdinand, un Mammoth Defensa, ¿no? Hola, Yaren A ver Uf, bueno Bueno, bueno El A no sale nada, ¿no? Uf, MSD tenemos a Makelele que es un tronco Petit, a ver, a ver, a ver, a ver Petit Bueno Sí, sí, está bien Normal O sea, para tu cuenta no está mal Para esta cuenta Ahí está, francés Petit Obviamente ya va para el equipo titular Ahí está Petit, obviamente Sí Dale bro, nos vemos Nos vemos el próximo Es jueves Martín, por favor Dime si estás por aquí a ver Martín, 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 Martín Hola Flavio, ¿cómo estamos? Hola Xpalos Yesua, ¿cómo estamos? FDotes no sabe Que soy yo Ezequiel ¿Quién? Estoy buscando youtubers ecuatorianos Y me saliste directo Antonio Valencia FMichael Peñarol Martín, dime si estás por aquí Martín Martín ¿Estamos o no estamos, Martín? Martín, dime si estás Bro Dotes me toca Juan Barros Dale, 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 dale Invítame Invítame Juan, creo que eras tú Sí, sí Porque Martín no responde Creo que eres este, ¿verdad? Creo que eres ese, ¿verdad? Juan Barros Hasta que responda Martín Vamos, vamos contigo Juan Barros Obviamente Vamos ahí contigo, bro Hola, bro No sé si me escuchas De poca BMG De poca BMG Obviamente me acuerdo, bro Saludos Michael Maldonado ¿Cómo estamos? Vamos ¿Dónde soy yo? Ese quiere Este es mi... Ah, esa es tu punta principal Lol, ¿no crees? ¿Un FIFA o qué dice el Antonio? Dale, Jumbo Vamos a ir con... Con Juanfer Ojalá no salga algo No sé si me escucho Vamos a preguntarle si me escucho ¿Me escuchas? Supongo que sí Supongo que sí A ver, después de Juan Tengo a Franklin por ahí que me dijo Tengo a Darwin Y aquí más tengo gente ¿Qué más quiere que les abra Las recompensas de FUT Champions? A ver, me dice por Instagram Vamos a llamar a Juan Vamos allá Suscribas en el canal De los de ser mejores Gracias, Jair Saluditos, bro Hola, bro Hola, bro ¿Qué tal? Vamos allá No te inscríbete a un canal En Telegram Donde dos autorizaciones De FUT21 Yo te podía ayudar Saben muchos En Telegram Eso es como una comunidad ¿Verdad? A lo que te refieres Eh, ok, bro ¿Me puedes pasar el mando, por favor? Claro Dote, siempre veo tus videos Y nunca me mandas saludos Queribán Te voy a mandar saludos Soy sin falta Eh, vamos allá Oro dos Bueno No está mal No sé si has visto los rojos Que están saliendo, bro Sí, sí Este Oguero Oguerito ¿No te vendría mal o sí? A ver, a ver ¿Qué plantilla tienes? Defensa Venga, vamos allá Vamos allá, bro Danos alguno Por favor, EA Bueno Defensa Upamecano Ahí está Habría que probarlo A ver Dicen que está chetadito Este de la bunda Es Upamecano Upamecano o Busquets Upamecano 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 Perfecto Vamos con Upamecano Y ahora vamos con el siguiente Upamecano Upamecano Como dije Upamecano Upamecano Dross que armaba Para mi equipo Y vamos con Uh Tres sobres Tienes Te abro todo Sí, tengo Tres tops Uff Cuidado ahí Gente Vamos a perder esos 125 likes Porque Hay cositas, eh Vamos con este Vamos con este Sobre Primero Tengo el asegurado De la Liquor Y el de la Serie A Y otro De todo Uff Van a salir cositas, eh Telegram es como Un Whatsapp Pero más seguro Así dicen Mmm Mmm Los repetidos Los pueden mandar Arriba Ok Ok, ok, ok ¿Viste el trailer De FIFA 21? Sí, estaba Estaba revisándolo Hoy en la mañana Y también me llamó La atención Lo de En Ultimate Y ahora Se puede jugar Cooperativo Ah, es verdad Sí, sí, sí Sí, sí Buenas noches Jeremy Jacob ¿Cómo estamos? Gracias por ese like Gente a un like De los 125 Y esto te lo voy Cambiando así, ¿no? A ver si es que Tienes algún transferible Sí Está bien Igual te los mando Arriba, ¿no? Sí Perfect Saludos Dayana 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 Si no me equivoco Eras Kevin ¿Verdad? Saludos Kevin ¿Cómo están? y esto es todo para arriba, pa 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 pa, perfecto, R2 y listo, venga vamos, dame algo bueno, danos algo bueno es por los robes, cuidado, panelea al menos, bueno, company, 83, vamos con cristiano, ojalá bro, voy a fichar por el nacional, comenta Antonio Valencia, Martín, confirma si estás tú, porque si no ya después, ah no, me queda Franklin, Franklin también, confirma si estás por ahí, porque si no responde Martín, luego ya voy contigo, Franklin, ojalá, o sea, este año no hemos sacado ni un cristiano, ni un Messi, si, eso si, sacamos un Van Dyke de 99, el TOTS, que no está nada mal, yo si estoy hasta tarde, sabes Felipe, saludos, Kevin, saluditos bro, que hay tío, chelo, nada, bueno, han salido cosas interesantes, eh, están chetadas, algunos sobres nos salieron dos TOTS seguidos, dos TOTS seguidos, dos TOTS, algo así, no está mal, así que ojalá que no sigan saliendo cositas, estamos ahora en la cuenta de, de Luis, y tiene tres TOTS, para que vayan dejando sus likes, eh, este te lo descarto creo, no me deja bro, ah no, porque ya tienes los 100, no? si, si está bien, que ahora te lo descarto? puedes, eh, puedes de la lista de transferibles, bajar todos los oros normales, y descartarlos todos, estos? son más baratos, si, a ver, a ver, ah, ok, 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 pero, los descarto me dijiste, no? si, todos los oros normales, y los oros brillantes, están un poco caros algunos, ok bro, enseñan tu Z, dice el Gerson, jajaja si, si, Kevin, si, si, lo sabía bro, lo sabía, lo sabía, que eras tú, vieron una estrella fugaz del día sábado, no bro, yo al menos no, jajaja, entonces por ti pasó mala noche, no sé por qué bro, jajaja, jajaja, a ver, esto, te lo subo, así, a ver, ahí, 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 y todo esto, descarte, perfecto, buenas Tony, Tony, Tony también, es verdad, Tony también tengo tus recompensas, es verdad, no sé si me escribiste al Instagram, porfa, Tony, confirma, confirmen Tony y Franklin, ay panel, al menos un caminante, dame un caminante, por favor, bueno, el IF de 82, Zagatou, Zagatou, da la vuelta y acuéstate, dote, habrá uno dándome la vuelta, Jovic me dio 83, no what, y esto para arriba, no, que ya lo tienes, perfecto, 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 y perfecto, te lo mando, para arriba, para arriba, para arriba, y para arriba, listo el carrero, dote saludos desde Barranquilla, Colombia, muchas gracias Camilo, saluditos, cuántas personas hay en el directo, más de 100 personas bro, Timo Werner, qué tal Isidro, lo estás probando, eh, López, bueno, 85, no está mal, no está mal, no está mal, ah, bueno, es que todo se vende, claro, claro, son transferidos, a ver, y bajo un media bajita, ¿no? Exacto, este por ejemplo, 76, Llorente, este de 75, por ejemplo, eh, por más, por más, por más, por aquí, Rafael, este, japonés, eh, Los Santos, Uy, este de ahí, yo creo que con esto, y ahora te subo, eh, este 83, te subo esos, o descarto esto todo? No, si está bien bajados, ok, eh, R2, no? eh, malos, porque si no se van a subir, ok, ok, si no, si no se van a subir, jajaja, perfect, 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 la tesora me levanté a las 12 por quedarme ayer hasta las 3, gracias, es verdad, en el, en el fornite, hola dotes, como estas, Gerson, que te salieron, que te salieron los dos, camina, francés, fue verde, que mape, no, lemar, lemar, de nuevo francés, saludos, lican gamer, como andamos, gracias, Kevin, todo con todo, como siempre, gracias, gracias, no olviden de dejar, sus me gustas, por favor, como van esas recompensas, que es lo mejor que te ha salido, Uchelo, lo mejor, por media, ha sido, Benzema, 97 rojo, eh, ahora mismo a Luis, y, también Timo Werner, 97 Isidro, luego ha salido un Salah, 94, un Aguero, 96, también Tots, o sea, están saliendo cositas, y en los sobres, también están saliendo algunos Tots, alguien me mencionó, dice Francis Cuegas, je, entonces, ah, Juan Fer, es verdad, es verdad, es verdad, no sé ni por qué te dije Luis, bro, caminante, colombiano, James, ah, estaría bien Andy, si se termina yendo, estaría muy bien, bueno, panel, al menos, Dots, primer icono, y salió Deco F, Deco, yo creo que sí, no corre, Waten, y este fin de vas a jugar, FUT Champions, bro, eso espero, también, anterior, no pude jugar mucho, yo lo dije, oro 2, oro, y si hubieras espado completo, hasta cuán, hasta, qué podía llegar, yo creo que sí, a él, élite, uh, uh, bro, con todo, eh, ¿cuál abrimos primero? el del mundo, vamos a ver el del mundo, que es, en teoría, más malillo, aquí, mi gulal, sí, buenas medias, sí, al menos medias, José Torres, si tiene recompensas, claro que sí, por tu vez, Ronaldo, Rafa, bueno, media alta, 94, ah no, Pizzi, Pizzi, para Vidal, sí, para un SBC, justo Vidal, grande dotes, gracias Likan, ¿cómo estás Ariel? muy bien, muy bien, muy bien, sería o Liguán, sería, vámonos a por el bicho, 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 dame el bicho, bicho, portugués, otro portugués, portugués, dámelo, ah, ah, muy bien, del Sassuolo, de los peorcitos, 88, Gerardi, no, este sí ha sido F, gente, F, 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 y aquí, se viene el de la Ligue 1, Neymar, Mbappé, Benjeber, que sea francés o brasileño, vamos allá, último sobre, de Juan Fer, con todo bro, juega a PES Mobile, no, no juego eso, francés o brasileño, francés, francés, delantero, ah, Aguar, Aguar, al menos, al menos Aguar, mmm, está bien, para probarlo, si, que equipo tienes, a ver, voy a ver tu equipo bro, a ver, vamos a ver, con que equipo, con que equipo va a llegar, este, eso es para, para conseguir el, eh, objetivos y eso, ah, y el titular es, eh, el titular es, el otro, el otro, Champions, a ver, a ver, a ver, a ver, uff, Eusebio, aquí tenemos al primo Reijard, eh, Atal, 105, no, que tal va Atal? Mal, muy bien, oh, Reijard y también, 5-5, el MN, 5-5, bueno digo, Carlos, está mal, ah, muchas gracias, y si juegas este pinde, nos vemos el próximo jueves también, claro, está bien, cuídate, vale bro, saludos igualmente, adiós, ahí está, Aguar, ven, ahí está la cuenta de Juanfer, eh, muchas gracias bro, vamos ahora, hola Nahuel, ¿cómo estamos? eh, vamos ahora con Franklin o con Tony, Tony, confirmen uno de los dos, por favor, confirmen uno de los dos, Franklin o Tony, Tony MC, please, o, o Martín, si es que está, que me dijo que tiene, que tiene ni se que, un icono, 5-tots, por favor, confirmen, Tony, Franklin o Martín, el primero que escriba, el primero que me escribe, que me escriba en el Instagram, a ver, el primero que me escriba en el Instagram, quién será, quién será, quién será, quién será la gente, luego faltan las mismas, después de Tony voy yo, Tony ya dijo, Tony, a ver, dónde está Tony, Tony, no te encuentro, José Antonio, Franklin dijo después de Tony, pues invitame, Tony, a ver, dónde está, con tus recompensas, este el icono, que ya termina mañana, ¿quieren que me haga un icono? A ver, voy a ver si Tony comentó Mañana directo de forma Intentaré antes de Food Champions A ver, estoy buscando a Tony Si es que comentó ¿Comentaste Tony? ¿Me comentaste? No me comenta Tony, 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 Tony No se encuentra, si es que he comentado Solo veo aquí que Franklin dijo Que después de Tony voy yo, pero no No veo que haya dicho Tony Si, Isaías está ganando Los Ángeles Dotes, ya voy al final Entonces, vamos contigo, Franklin Estoy un poco ocupado Ok, no pasa nada Franklin, entonces vamos contigo, bro Tío, ah, tío Ya me escribiste, Tony Dale, dale, Tony, no pasa nada Yo voy más despuesito Ok, entonces vamos con Franklin Franklin, si estás por ahí, porfa Para que me invites Hola, Víctor Panchi ¿Cómo estamos? Bueno, no sé Vamos con Franklin Confírmame si estás por ahí, Franklin Se vienen las recompensas de Franklin Ya, bro, ok Franklin, contigo es Areplay, ¿verdad? Creo que contigo es Areplay Así que cuando quieras me invitas Ahí están Bueno, ah no, esta es la cuenta de rojitas De Pablo Rojas Pero bueno, ya saben que todavía quedan mis recompensas ¿Eh? Así que atentos Dotes, fui yo el que te dijo que tenía el icono y cinco todos Pero soy de Xbox No de Play Ah, Mateo Trujillo ¿Eres otro Mateo? Ah, claro, el otro es Marteo El otro es Martín Ah, entonces si eres de Xbox Pues nada, Mateo Imposible Ok, ok, no pasa nada Vamos a ver que nos invite Entonces nos quedaría Franklin Tony Las mías ¿Quieren que me haga el icono o no? ¿Quieren que me haga un icono? Ya que está terminando el icono y tal Y de ahí jugamos una hora de DeFu DeFu Champions De Clubes Pro con los suscriptores ¿Quieren que hagamos eso? ¿Hago Mis recompensas, icono Y Clubes Pro? Confirmen si es que quieren, obviamente Si sale el Tots Ultimate ¿Te has asegurado? ¿Me lo puedes abrir? Claro que sí, Omar Yo también estoy esperando el Tots Ultimate Nuevamente Que salga Nacional Comentan por ahí Vamos a por esos 150 likes Por favor, aquí estamos viendo mensaje Estoy en tu directo Mañana Kevin Forniti Fu Champions Literal Derlis Se dice Felipito Siu Siu, lo hacemos Vamos allá Ahí está el primo Franklin Ahí está el primo Franklin Ojalá nos deje el sare Eh, Tony Después de Franklin Después de Franklin Después de Franklin Después de Franklin Vamos allá No te hagas esa estafa Juguemos mejor Clubes Pro Tots Un Tots Un Tots Si, ¿no? Que solo piden media Media 82 ¿Verdad? Gente Vamos a por esos 150 likes Por favor Ya de ya 150 likes Hola, José Max ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos, José Max? Eh, Franklin ¿Me escuchas? Hola, Franklin Efe No me escucha el primo Franklin No me escucha el primo Franklin Hola, Franklin No me escucha No me escucha Mañana en directo de Fortnite Dote Sí Después acto seguido Fus Champions Franklin ¿Me escuchas? ¿Me oyes? ¿O te llamo por Instagram? Dime A ver ¿Me escuchas o te llamo por Instagram? A ver ¿Me escuchas o te llamo, bro? Tiene también 10 sobres Tengo curiosidad A ver ¿Cómo terminaste en FUT Champions? Franklin Plata 1 Bueno, bueno, bueno Rojito de 2, creo 3 De 2 Si no estoy mal Pero Aquí Cuidado Que al Chileno loco Le salió Ronaldo Todo Sí Llamada Porfa Ok Vamos ahí, primo Franklin Hola, bro Hola, bro ¿Qué tal? Vamos ahí, viro Platonito ¿Estás viendo, no? Sí Venga, vamos ahí Dame ese Dame ese cristiano Mbappé Neymar Dámelo ¿Marcelo? ¿Marcelo? ¿Marcelo MCO? El metamorfo No, claro Para que esté en esa posición Pero bueno Para el equipo titular, ¿no? Sí, no está mal No está mal No está mal Vamos ahora con Vas a jugar este también FUT Champions ¿Vende? Vas a jugar también este fin de FUT Champions Bro Bro Tenemos fallos Dime, bro ¿Me escuchas ahí? ¿Me escuchas? ¿Me escuchan? Saludos, Carlos Alejandro ¿Cómo estamos, mi hermano? No sabía que estabas en directo Carlitos ¿Tienes recompensas? Creo que también te suele abrir a ti Las tuyas No sé si tienes o ya las Estás abierto Franklin, ¿me escuchas? Vamos a volver a marcarle Vamos a volver a marcarle Al primo Franklin Bueno, yo voy a ir abriendo Supongo que me lo dejó Para que se lo abra Así que vamos para allá Creo que este campeonato Tanto como Barcelona Liga y Emelec Tienen buen plantel Sí, yo también Yo también ya tengo ganas ¿Eh? Uh, camina Yves, ¿no? Yves Eh, Alaba ¿No? De Austria La Liga China Ah, Nautovic Se ha ido a la mierda Ese jugador, ¿eh? Con lo bueno que era En el West Ham Malcord y todo Y ahora que está En la Liga China Abre todos, bro Ok, abre Ok, bro Ok, bro Que me dijo que abra Todos, entonces Perfecto Gente, si tienen recompensas Y quieren que les abra Es el momento de que me escriban Al Instagram Madre mía, Eitan ¿Y qué cuenta la chica, bro? ¿Qué cuenta la chica? Saludos, Zaid ¿Cómo estamos? Muy buenas Madre mía Leitan Ligon, eh Madre mía Leitan Ligon Gerson Básicamente lo voy a hacer Quiero que me escriban Los que quieran entrar En el torneo En el torneo De 32 jugadores Nada más Para que me vayas Escribiendo, bro Porque hasta hacer video Pues Nos dan las uvas, eh Hasta hacer video No te salió la equipación De mi junior Ah, sí Te lo mando ahí, bro Por ponértelo ahí Franklin Vamos a parar esos 250 likes A ver quién es el like Número 150 Please De Flux De Flux Me salió Guameyang Y Werner Tots En dos mejoras De más 81 Están chetadas Estas mejoras, eh, Carlos Muy bravo Que muy chetadas Saludos, Zair Maguire Que corre más Mi tía Que Maguire Dote salió la equipación Del junior De Barrantilla Del junior Y Zidane Por ahí En serio, en serio Tengo que escribirte Pensé que ya estaba En el torneo Solo para que me hagas Acuerdo, Gerson Pero obviamente Obviamente Que va a estar en el torneo Obviamente Sin que me hayas Descrito Yo tenía en mente Tampoco José C.Tomen No me inscribió Pero obviamente Yo sabía que ustedes Van a participar El torneito Del tío Dote Para el ganador Un FIFA 21 Bro Me abren Mis recompensas Delite 3 Porfa Emiliano Claro que sí Escríbeme a mi Instagram Ya Lo tienes en la descripción Dices Dime Dotes Soy Emiliano Mándame mejor La solicitud de Play X-Dotes HD X-Dotes HD Emiliano Yo te acepto Hacemos a Replay Y te abro Tus recompensas Delite 3 Gustosamente Y esto al carrer No es otro Es otro Es otro torneo Bro Pilas Dotes Desde ya me apunto A tu torneo Ahí está Pablito Ya me escribió Para el torneo También Ya me están escribiendo Esa es Gente Tienes que escribirme Para el torneo Solo 32 Vamos a participar Me incluyo Yo así Si es que gano Pues me ahorro Aunque no creo que gane No creo que gane Por ahí está El primo Gerson El tío Josecito Pablito Hola bro Perdón por llegar tarde No pasa nada Mi bro Dotes bro Contéstame por Instagram Eh Yaren Escríbeme Porfa Escríbeme de nuevo Please Hola Edison ¿Cómo estamos? Edison Aplique el consejo Aplique el consejo Que me diste ayer Pero me quedé más Metido Con mi Egris Es que ya fallaste tú O sea Que se enamora Pierde Gerson 2 de esas partidas Privadas Mañana Así piensa Hacer Antes de comenzar FUT Champions Satan Dejen su like Para llegar A los 150 likes Y que Dotes Se peguen Un perreo intenso Esa es Ezequiel Hola Saludos Desde Quevedo Hola Jowler ¿Cómo estamos? Muy buenas Si estaría Yo lo ganaría Esa es Mi hermano Michael Bro Justo Me dijiste Que se te dañó O algo así ¿Verdad? Que me dijiste Algo así Si no me equivoco Si no estoy mal Perfecto Después de Franklin Voy a ver Si es que alguien Me está escribiendo Al Instagram O algo Para que abra Sus recompensas Edison Obviamente Que puedes participar Perfecto Fernando También Yaren Ahora veo Tu mensajito De Gerson También Obviamente Ya tengo Ya se va llenando Esos 32 cupos Para el torneo Ya se van llenando De a poco Esos 32 cupos Para el torneo A ver A ver A ver A ver Espérame 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 Que esto lo puedo poner Ah no Basta Uff No está saliendo Nada en estos sobres No están saliendo Nada De nada Ahí está Moses 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 Uff Está haciendo F Esto 3 a 1 Yo tío Como me inscribo Chelito Solo tienes que escribirme A Instagram Decirme Soy Chelito Tengo en cuenta Para el torneo Y listo Chelito Yo quiero participar Flavio Escríbeme al insta Los que quieran participar Un torneo De Camilo De FIFA 20 En Play 4 Y al ganador Le voy a regalar Un FIFA 21 Yo y un vito También bro También escríbanme Para ya tenerles en cuenta Mañana me pondré A anotar A los que me hayan escrito De cara al torneo Obviamente solo a 32 Creo que ya van 15 Que me están diciendo Así que Cuidado Solo van a jugar Vamos a jugar 32 Porque me incluyo ¿Cómo hago tío Para el torneo? Quiero inscribirme Escríbeme al insta Los que Los más rápido Los 32 O sea 31 Porque ya estoy Los 31 más rápido Que me escriban Diciendo sobre el torneo Play 4 Obviamente No me digan Tío Quiero jugar Pero soy Xbox Lo siento Yo quiero dotes Claro que sí Sebastián Y ya les Ya les iré Diciendo más Cómo se llevará a cabo Para que se vayan Agregando el sorteo Y esas cosas Dotes ¿Qué torneo es ese? Isidro Un torneo que voy a hacer yo De FIFA 20 En Play 4 Ultimate Team Y al ganador Un FIFA 21 Para participar Solo tienen que escribirme En Instagram Diciendo Dotes Yo quiero participar Tenme en cuenta Porque solo van a participar 31 Porque yo también voy a jugar Vamos a hacer 32 en total Sería fase de grupos Así es Gerson Tipo Champions Fase de grupos 6 jornadas Los 2 primeros Pasan a los octavos Y eso Tipo Champions ¿A qué hora clubes Pro Dotes Emilio? Pues a lo que terminemos De abrir las recompensas Franklin Listo mi bro Esto ha sido todo Creo que me estás escuchando Así que Muchísimas gracias Nos vemos en el directo Y El próximo jueves Con tus recompensas Mi bro Que por cierto Franklin es el que les saqué Pero no Ya me salí de su Ultimate Team Así que Franklin Muchas gracias Por haber confiado En el tío Dotes Y nos vemos Tony Si estás por ahí Confirma para ayer Con tus Con tus recompensas Sería fase de grupos Así es Será Sí Tipo Champions Dotes Pásame esa playlist Sí, sí Ahora sí Acabando el directo Te lo paso Gerson Es más Te lo voy a pasar ahora Vamos a pasárselo ahora Vamos a pasárselo ahora Al primo Gerson Por insta mismo Tony Confírmame Si estás por ahí Por favor Confírmame Confírmame Tony 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 que voy contigo Bueno ya me escribió Franklin ¿Cuándo es? Yaren Todavía no lo sé Mi hermano Felipe Pea Yumbito Chelito Y Edson Ahí está Tienes que escribir Una enzapan Tony Vamos a escribir A Tony Tony Ya estás bro Ya estás bro Tony Ya estás bro Tony Tony No me dejes solo Tony No me dejes solo Tony Yo creo que Tony Está un poco Está ocupado Así que vamos Vamos con mis recompensas Gente A ver Quiero que comenten ¿Qué quieren que me hagan en mi cuenta? ¿Icono ahora mismo? ¿O un TOTS asegurado? No, no, no Mejor ¿Icono o dos TOTS asegurados? Comenten ¿Icono o dos TOTS asegurados? Por favor Comenten Pero quiero ver ya 150 likes Les está costando dar like Y si son nuevos Suscribense Para que aparezcan junto aquí Esto aquí de abajo Y les puedo mandar un saludito ¿Vas a venir personalmente A entregar el FIFA 21? Es que para agosto No, por la pandemia Yo creo que para agosto O sea, para octubre Que es cuando sale No habrá pasado esto Por completo Así que yo creo Que lo veo muy difícil Lo veo muy muy difícil Yo puedo participar en el torneo Claro que sí Solo tienen que escribirme Tony 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 A ver Voy a ver si Tony Me dice algo Si no ya paso a abrir Mis Dame 5 ñaño Ok bro Todos vamos con las mías Voy en el torneo bro Dale esa es Esa es Esa es Perfecto Solo 32 Vamos a participar A ver que comentaron por ahí Rebota 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 Dotes ya te escribí Perfect Icono Ehhh Si en la descripción está Vamos con mis recompensas Chao Justin bro Icono Tots Dos Tots Icono Icono 140 likes Muchas gracias Vamos a por esos 150 likes Ya te escribí tío Ok Andilu Oro 3 yo Oro 3 Ehhh O esto va rápido Brian Mugro Dotes ya te escribí Perfecto Yo también ya te escribí Perfecto Yaren Hola Dotes ya te escribí Para lo del torneo Me gustaría participar Perfecto Game 141 likes Faltan 9 para que lleguemos a los 150 De like Hagan caso ese quien Dotes ya te escribí Perfecto Dos Tots A ver gente Estoy igualado Y pon mi Tots Está muy igualado Pero vamos con mis dos Rojos Es por ese momento De que me chetes la cuenta Dámelo pa' mí Dámelo Gerard Moreno Que ya lo tengo Gerard Moreno Que lo tengo Pero lo voy a coger Para entregarlo Pero lo rojo Gente voy a salir del cuarto Si 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 Y con este perro intenso Voy a salir del cuarto No lo voy a ver 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 Se viene Se viene Se viene papá Ya te escribí Ok Perfecto bro No te sé Hay que ir escribiéndote Para participar Si Ya eres Y los treinta Y los treinta Y los más rápido Que me escriban Les hablo Jonathan Revolsivo Es que Gerard Una media broma Este es Lo que es Pero si le ponen la canción Le da una depresión Lo que estás Llorando no comienza a llamar Pero la dijo hermosa Será porque con otra estoy Pidiendo que otra se puede andar Y ahí tienen otra Pa' que sigan carjaqueando Ella quiere látigo Oye Rafi Y pa' que se acuerden Del clásico Abima Abama Ababa Abama 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 Oye Gerda Oye Gerda Oye Gerda Te voy a dar con esta atracada Oye Gignac Debo hacer más por culo Gignac Esta puta mierda Polo Polo Oye Gerda Oye Gerda Oye Gerda Te voy a dar con esta atracada Oye Gerda 84 83 Me voy a comer un chocolate Porque es que si no Gente, ¿Quién ha probado estos chocolates? Los Lind Lindor Maestro Chocolatero Latigo, latigo, es una nota Puta mierda, eh Solamente el cangri Que cuando tu llamas te responde Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangri Y que cuando tu llamas te responde Mamito, vamos callao Pa' tu siempre activao Te vengo en la noche y te llevo pa' todo el lao Te hago cosas que tú nunca, nunca has plorao Por eso tu presión también la tengo acá en vidao Vaya F, eh Che bueno el chocolate, pero Gente, ¿Icono o dos Tots? Confirmen Son deliciosos, Carlitos Son deliciosos Es más, me voy a comer otro Me cago en la puta Otro, otro, otro En honor a Carlitos Alejandro Es que hoy fui a hacer compras Y pues cogimos esos chocolates Que son los favoritos También pillé por ahí Galag Pillé el Galag en tubito Que junto O sea Galag y Lindor Son los dos favoritos Mío Láctico, láctico Llena de granos Vamos con el tío Tony Madre mía, qué deliciosos tú Icono, a ver, voy a intentar hacer Icono y Tots O sea, para que vean que Soy el puto jefe con ustedes Vamos Tony Inicia Sareplay, hermano Icono, pero envía la mejor plantilla posible Para que otros lo vean Pero envía la mejor plantilla posible Así de risas Dos, dos, porque cuando salen tonteras Dice el primo de él Y se mete el primo Felipito Eh, Tony Inicia Sareplay, bro, porfa En Navidad en el Megamax Se ponen para que cojas en una funda Yo dejaba mis papas sin plaza Madre mía, mis papas Ah, que son deliciosos, eh Ezequiel, ya bailé un perreito Pero vamos a por esos 150 leyes A ver quién es el like número 150 Eh, Tony Si me estás escuchando Inicia Sareplay Hola, Felipe Hola, Tony La traición del primo Tony Hola, Dote Hola, Matilde Vamos a perder los 150 likes Eh, ¿en qué quedaste, Tony? ¿En qué quedaste, Tony? En el norte Ah, bueno Vamos a ver si te salen mejores cosas Vamos a ver ¿Cuál es mi Instagram? Carlos Alonso Lo tienes aquí abajo en la descripción Mi Instagram Vamos a ver si nos sale algo bueno Icono Icono Dos Tots Icono Voy a intentar hacer Icono y dos Tots A lo mejor me da O sea, para que vean que Y de ahí sí jugamos una horita de Flores Pro No, 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 no me dejen la Sareplay No te deja La, la teléfono baja Te sale rojo, ¿no? Sí ¿Alguna vez hemos hecho Sareplay, bro? Y nos ha dejado O es la primera vez Eh Pero, pero dice que sí A mí no me sale O sea, yo intento compartir Me dice que ya compartió Tony Es que está intentando ¿Alguna vez has hecho Tony conmigo Y ha funcionado o no? No Pero igual No valió No Chau Chau Me muero de sueño Nos vemos mañana Miller Muchísimas gracias Hasta mañana Descansa Miller Eh, bro Voy a crear grupo yo Pero, mira El Felipito inicio Voy a crear grupo yo Únete Únete solo tú, Tony A lo mejor por lo que está Mucha gente y eso, ¿ok? Ya te invito No te brome Confirmas el mensaje Que también de por Insta Sí, Jaren Eh Es lo de para el torneo Eh Tony, 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 Tony Tony, Tony Tony, Tony, Tony Tengo yo dos sobres más, eh Tengo yo dos sobres más, eh Sí, sí, sí Gente, quiero saber Quien de ustedes va a hacer El like número 150 Para mandarle un gran saludo Y voy a intentar hacer Icono y dos tots, ¿ok? Hasta las cinco Dice el primo Jumbo Si me quedo ya hasta las cinco Me muero Y el manco está a las tres No, cuatro, miento Porque terminamos el directo de De a fría a las tres y más Entonces, cuidado Cuidado ahí, eh Ahí inicia, Tony Los dos que te mandé Del torneo y del otro Ah, dale, Jaren Entonces, sí, te confirmo De paso El dos por uno, bro Vamos allá Pero si te cedes la velocidad Baja, inicia nomás A veces no deja A veces no deja A ver, voy a ver si yo No se puede porque ya Pero es que sale que iniciaste Pero nunca, nunca No me salió la invitación Ni nada Sí, sí, ahora, bro Qué buenas rolas Jorge Méndez César La verdad que sí Diles que llegamos a los 150 likes Quedan dos likes Quedan dos likes Te deja, bro Y no 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 De sacarle al bicho Al primo Tony Bueno, nos vemos en el clubes pro Dale Tony Nos cuentas en directo O sea, por el chat Qué es lo que te salió Claro, tío Ahora, ahora, creo Grupo Para que se unan Y juguemos el clubes pro Les espero Es que voy a hacer iconos y todo eso Por eso voy a demorar un ratito Y ya creo el grupo Felipit Bueno, ahora hace uno Nos vemos ¿No estás que no la tienes más grande tú? Obviamente Obviamente que el tío Obviamente que el tío Venga, vamos No nos dejo una pena con Tony Que no nos haya dejado Quiero saber quién va a jugar Clubes Pro A ver, para ver con quién voy a contar Mi perro ya se ha dormido viendo el directo Dale un abracito de mi parte a tu perro, bro Cuídalo mucho Me acompaño y se quedó dormido Listo, bro No, vaya mierda de sobres, tío O sea, vengo sacando Un sobre de estos Tres Tots seguidos, caminantes y tal Y me dan a mí una mierda de estas Tan grandes, en serio En 79 Madre mía Madre mía, eh Madre mía Y vamos allá Yo juego, yo titular Perfect, perfect, perfect Chobro, me voy a dormir Perdón, no me puedo quedar No pasa nada Kevin, descansa Tío Soy una puta 81, 80, ¿no? O sea, qué puto asco Qué puto asco, en serio Qué puto asco Madre mía, eh Pero madre mía Me siento estafado, tú Con lo que vengo sacando Para el tío Tots Y encima es que mis rojos Fueron Una completa mierda Creo que tengo clubes, bro Creo que tengo rivales Tenemos rivales Bueno, al menos tenemos rivales Que no juego Pero me dan 35 mil No juego Pero bueno Vamos a coger Vamos a coger Intransferible Cuatro Para que nos salgan jugadores Con medias Para entregar, ¿ok? Voy a hacer icono Y dos Tots asegurados Y nos vamos a clubes pro Así que si son nuevos Vayan dejando sus likes Vamos de paso también A canjear la ficha De Putra Miren ahí Vivala, Douglas Bueno, esa formación Que me la dio el primo Gerson O sea Me hizo perder las 5 Que me quedaban Creo para llegar a oro 2 Algo así Así que hay que cambiar Esa formación Sea como sea Vamos a canjear ya la ficha Dotes Vamos a quitarme esto Regístrate ya Sí Ya quedó registrado De una vez Perfecto Perfecto My nigga Y ya estaríamos Ya estaríamos Para este Putchangium Carrecen dos obras Perfecto Vamos a abrir Estos cuatro Megasobres, ¿no? Sí, Megasobres O sea Los sobres que abrí antes Son estos Efectivamente Mega mierda Yo lo llamaría Mega mierda En vez de Megasobre Oye, tío Dotes Ponte unas cumbias De laucas Ponte unas cumbias Jame Si hago el 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 sábado free De una, bro De un billo Vamos a coger media Canjea la ficha La ficha de Food Champions Ya la canje, ¿no? La canje ¿Verdad? Deberías quitar a Ramos Sí, sí Ustedes me van dando consejos Y tal Ya debes cambiar a Ramos Ya Saneti Saneti ya Ya está para jubilarlo ¿Vamos a ello? 84 MC If Del Istambul Que es el campeón de Turquía Si no estoy mal 81 Vaya mierda Mega mierda Se debe llamar a esto Mega mierda Igual pudo Vamos a decir Me extrañabas Dote Viex Pero Viex ¿Cómo estás? Muy buenas Viex Gracias por pasarte Crack Muy buenas Mercedes Benz Arena Todo lo tengo intransferible ¿Salió Renato Ibarra en Atlas? ¿En cuál? En el anterior A ver, a ver Sí, sí vi que era Renato Pero no me fijé Que era en el Atlas A ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver Quiero ver ese Renato Ibarra En el Atlas ¿En cuál? ¿En cuál salió ese Renato En el Atlas? Ah, es verdad En el Player Pick Es verdad Ya salió Renato Ibarra En el Atlas Ya no en el América de México Es verdad Equa Play ¿Cómo estamos? ¿Camina? No tío No en caminante No en caminante Soy un desgraciado Menos mal que me voy a hacer Los putos Ese de ese rico 78 O sea O sea O sea Bueno Menos 80 Para Medias Menos Nevitas Pero no Lamentable Me pongo a llorar Me pongo a llorar Sí, sí, sí Me pongo a llorar Y esto que cuesta Esto yo lo voy a poner Para que lo pujen Y tal Son medio 81 A lo mejor Pueden costar Unas mil moneditas Digo yo, ¿no? Pasa Instagram de Peppa Creo que ya no tiene Porque le estaba buscando Y también Dijo que ya no usaba La última vez que le pregunté Señor X Mándales A mi asistente Camina Camina En menos Camina Dime Brasileño Ey Pero no era No era Tots Porque no tenía El color morado De Tots Es este Rumbo a la final De la Champions Pero el Ajax Creo que ya está eliminado Si no estoy mal Así que este Neres No va a subir Para un SFC Pero gente Brasileño Ey Que hubiese sido Morado Que hubiese sido Eh Neymar Madre mía Madre mía Madre mía Willy Es aquí compañero Es aquí Es aquí Esas medias 81 Están a 4k En serio Yo pensé que solo A un mil Andate del directo ¿A quién le dices Felipe? Que se vaya Le están armando Broncatemazos Dotes O sea El tío Dote Se manda aquí Un perri Con el pijama Del cebrita A mi me llaman El cebra Por si no lo saben Gente Si son nuevos Suscribíasen Por favor Porque aparte del torneo Próximamente Estaré sorteando Un FIFA 21 Para que se lo puedan ganar Algunos de ustedes Así que si son nuevos Suscribíasen Activen la campanita Y vayan dejando Sus me gustas Aparte que Estarán apareciendo Por aquí Venga Vamos a hacerme ¿Cuántos cuadros tengo? Tengo Casi 800 Vamos a hacerme Ya que el icono Finaliza mañana Si no estoy Hostia Tengo que hacerme Tengo que hacerme Mejora de icono ¿Cuánto le queda? 12 horas Tengo que hacerme También A ver Tengo por aquí Tots garantizado También me lo voy a hacer Tengo que hacerme A este Tengo que hacerme Este también Gente A este LI 82 Que si el domingo Gana el West Ham Al Aston Villa Es de Masuaku Sube a 95 de media Y me lo van a chetar Y por ende Puedo vender A Robertson Y ya tengo la cara Al izquierdo Así que vamos a empezar Con este Espera A ver Espera Déjenme ver Si es que todavía Hay chance Si es que todavía Hay chance Para hacer a este Ah le quedan dos días Entonces vamos Vamos mejor Vamos mejor Vamos primero Al icono Que es lo que me interesa Vamos primero Al icono Y después hacemos Dos mejoras O sea dos Tots Y de ahí pasamos A clubes pro Con los que quieran jugar Hola Jeremy ¿Cómo estamos? Bienvenido bro A dormir Dice el Brian No bro Es chiste Ah ok A ver Lo malo que iban a pedir Media Lo malo que aquí Esta plantilla Es algo cara Pero bueno Vamos a entregar ya Jugadores Por ejemplo Me salió Gerard Moreno Dos veces Lo tengo en Tots Y rojito Así que ¿Cuál se va? Se va el Tots Así como que ya cumplimos Con el Tots Perfecto Muy bien Vamos a ir completando Ahora medias bajas Ya entregamos Un Un media Más o menos Interesante Gente 170 likes Por el icono Que estoy haciendo 170 likes Y si llegamos a 200 likes Me hago otro Le ganó al Arsenal Gana sus Dos últimos juegos A ver A ver A que me dijiste Carlitos Déjame ver Le ganó al Arsenal Le ganó al Arsenal Me dice El West Ham United West Ham United Yo solo sé que juega La última fecha Contra ese equipo Le ganó al Arsenal Me dijo ¿Cuál? ¿Cuál le ganó al Arsenal? Bro El Arsenal Le ganó al Arsenal Ah El Aston Villa Ah Claro WTF Espérate Espérate Aston Villa Claro Juegan West Ham Aston Villa Y yo me voy a hacer Al del West Ham Al lateral izquierdo Que si gana el West Ham El domingo Sube a 95 Pero si gana el Aston Villa No sube y sube el otro Entonces ¿Cuál me recomiendan? Yo creo que va a ganar el West Ham Porque Están jugando la permanencia Supongo ¿Verdad? El Aston Villa Claro 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 Soy el A160 En mi regreso Quiero mi choclo ¿Quieres tu choclo? Te lo voy a mandar Te lo voy a mandar Vamos a entregar un media 80 Vamos a entregar un media 84 Ya que Miren Tengo a mandando O sea Me han salido Muchos Tots También ¿Quién creen que gane? ¿El Aston Villa O el O el West Ham? Yo creo que Voy a hacerme Al del West Ham Más que nada Juegan en casa Van a luchar Por la permanencia Y más que nada Me hace falta En ese puesto Ese lateral izquierdo Así vendo a Robertson Tots Poniendo Pon la tiradera De Mike Towers La tiradera Vamos a poner a Vamos a entregar a esto O sea No lo voy a usar Sinceramente El Arsenal es un caramelito En el Premier A ver Química La química Lo que es la química Nos lo estamos pasando Por lo que vienen Vienen siendo Los huevecilios El West Ham Ya no desciende Por más que pierda Es que no he visto la tabla A ver A ver A ver A ver A ver A ver Juegan West Ham Y Aston Villa Al que me voy a hacer Es el West Ham Ah claro El West Ham Ya se salvó Es verdad Es verdad Aunque pierda Y el Aston Villa Puede descender En estos momentos No pero si es que el Watford O el Bordemont Ganan Y el Aston Ah Yo creo que el Aston Villa A ver con todo es verdad Y el West Ham No entonces Aquí me recomiendan Que me haga Hola Dotes ¿Qué me perdí? ¿Qué me perdiste? ¿Qué me perdiste? ¿Qué me perdiste? De un Aguero Tots 96 rojo De un Tino Werner 97 rojo Así que Han salido cositas Bro Han salido cositas Vamos a meter Creo que me va a tocar Meter otro Tots Más que nada Por la media Porque Piden Me dio 83 Y vamos a entregar Este también Aunque este me dijeron De revulsivo Pero o sea Yo creo que también Se va al carrer Y ya está Y 86 Miren Entregando 3 Tots 86 Pero es que estoy entregando Medias también Muy 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 Pero que muy flojas Muy flojas El Aston Villa Es el que se juega Todo es alto El visitante Estoy entregando Medias flojas ¿Eh? Metemos a Luis Ayala Metemos a Luis Ayala Ahí de random ¿Qué dicen? He escuchado Un estado de Brasil Dotes soy Elkin Elkin ¿Cómo estamos? El Aston Villa Ganó 1-0 Es que Viéndolo bien Ya el West Ham Va a jugar Como que sin ganas ¿No? Ya Para pasar Pero en casa Siempre quieren Ganar los cuadros Ponga Luis Ayala Ya mismo Regresa A liga A ver Vamos a meter a Vamos a meter a Vamos a meter a Este Marlo Que me salió Que no lo voy a usar En mi vida Este Marlo Seguro lleva a su casa Y no lo conocen ¿Saben? A lo que me refiero A ver Con esto Seguimos con 86 Vamos a quitar a este La que puse El cubo falso Porque Puede ser interesante Puede ser interesante Lo que nos salga Vamos a poner esos 170 likes Algo nuevo De momento No Miren Ahí tenemos a Thiago Ah bueno Si Brian Moore Volvió a hacerse miembro Nos han salido Cosas O sea Algo nuevo De lo que nos han salido De recompensas O que Porque han salido Cositas Salah Por ahí Eri Vamos a meter a este Neres Porque el Ajax Yo creo que no está En Champions Yo creo que ya el Ajax Se eliminó Dejen ver Ajax 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 Champions 2020 El Ajax A ver A ver Aquí están los duelos No Ya no está el Ajax Claro El Ajax Será el año pasado Donde se echó Así que David Neres Que rumbo a la final No va a subir Ajax eliminado Si si Ya se eliminó Tenemos 87 Y miren que estamos Entregando 3 Tots De 92 O sea Cositas Para un icono Que va a ser Lamentable En fase de grupos Que 12 Se fue a la UEFA O ni a la UEFA Supongo que la UEFA Habrá ido Eh Por aquí Quínteme por aquí Es que no me salen Medias altas De ustedes Miren Tengo aquí a Fernandinha Mandanda Aunque me cabreo Y me toman Danda Vamos a meter a Casillas Y metiendo a Casillas Por Yo creo que por este Ya está No Tampoco Tampoco Pero madre mía Si que nos va a salir Caro Si que nos está saliendo Caro Este Tots No te esas cartas De Champions Ya no suben Una vez Ha acabado El FIFA 29 Ah es verdad Es verdad También Justo coincide Que no está saliendo Para la mierda De icono Que nos va a salir Van a ver La mierda De icono Que nos va a tocar De gente Van a ver Tengo por aquí Y un medio 83 Vamos a meter Este bofón También Por un Por un 82 Pero es que no Yo creo que voy a meter A Mandanda 4 Tots 4 Tots Para un icono Meto a Mandanda Y salvo Y salvo Medias Saben a lo que me refiero Miren Por ejemplo Salvo Salvo Este 84 Y meto A Luis Ayala Ah no Baje mucho Y baje mucho Pásanos Tu lista de rep Escríbeme a lista Y te la paso Mi bro 79 Perfecto Y si mando A A este 83 Que es casi ya Y meto A un 82 A un 80 Billy 88 Perfecto 79 No no Perfecto Vamos a meter Este de 80 Y si salvo A este De 83 Yanluigi Buffon Y meto A un 82 81 A un Fábregas 87 Pero un Keita 82 Perfecto Miren gente O sea ya tengo el icono Lo que entrego Para el icono 4 Tots De 91 92 93 Y 92 Dae Luego este Y Neres Pero y tal O sea Le entrego ¿No? Le entrego No te dice El grupo de play Si te toca Ronaldo Regalas el FIFA 21 Hola Tomás Gente Ya está 4 o 2 Para la mierda De icono Que me va a tocar No venga Es igual El FIFA ya está acabando Así que no pasa nada No pasa nada Ok Felipe Luego me meto Dos de la mañana El directo de Forna Y Food Champions Y vamos a hacernos Los dos Tots Asegurados Que estos también Ya se acaban En dos En dos Todo ya se acaba Todo ya se acaba Tengo el icono El icono Lo voy a abrir En cuanto vea yo 175 likes El icono A los 175 likes Mucho para Un italiano No Juan Barros La verdad que si Estoy viciado Con los iconos Todo eso Para que salga No lo gafen No lo Cuérdate luz Para Sissoko Ah ya 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 Tarde 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 Mucho Mucho para un italiano Es que va a ser italiano Y va a ser una Putísima mierda No la verdad Que me pasa entregando Me pasa entregando Me pasa entregando Me pasa entregando Gente Tienen razón Si hubieses hecho Arturo Vidal También es verdad Pero bueno Ya 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 hemos venido aquí Más que nada Por ustedes Gente O sea A mí me da igual Me da igual Sinceramente Pero más que nada Para traerles un icono Y que haya emoción Para ver que nos sale Lo más probable Es que sea una Una mierda Pero bueno Yo no te escribo Entrar a tu torneo De Fifatón Y solo tienes que Escribirme En Instagram Yo me hice un icono Y entregué un montón De cosas Y Shevchenko Puta mierda Ay miren Tengo también A Yiknak rojo O sea Todavía tengo Para cositas Tengo para cositas Angelmena 80 Estamos entregando Cosas bajas Necesitamos medias Necesitamos medias Más o menos Normales Tengo Dival Ah Me salió también Pizzi Pizzi ¿Cuándo me salió? Yo ya ni me acuerdo Tengo a Thiago Tengo a Gerard Moreno O sea Todavía tengo medias Tengo a Fernandinho Que no lo voy a usar En mi vida Tengo aquí a Alaba Que tampoco lo voy a usar Saben O sea Todavía tengo jugadores Interesantes Tengo militado Vamos a meter a este Marlos 81 Y si quitamos Este 75 Y metemos Este 75 Ah Amigos Pero aquí tenemos Problemas Aquí necesitamos Química Aquí necesitamos Química Aparte de De media Ahí ya Ya está jugando Sucio Es por ahí Me está pidiendo Ahora química No nunca Diego Nunca salieron Nunca Que estafa Más que apogados Que está chetadísimo Sí, sí Me lo han dicho Me lo han dicho A ver Puedo meter A Casillas Que es español Pero es que me baja Por este 81 Que sigue teniendo Y si quitamos Este y metemos aquí Nada Tenemos problemas Tenemos problemas Tenemos problemas Tenemos problemas Gente Ya no tengo Buenos valores O Ximén Que es delantero Media 92 Portero Delantero MSD Thiago Thiago Este Thiago Que es brasileño Lo mejor Me puede dar Con Bini Más 5 Pero seguimos En 82 Me voy a cagar En todo 80 por 79 Ahí está Ahí está Ahí está Ya tenemos la media Solo nos falta Llegar A 17 De química Más Moviendo por aquí Algo No 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 Papi A ver Si mando este Y meto a un Otro delantero Que tengo de 92 Por ahí Por ejemplo A Veloti No da con nadie A este No da con nadie Y a este Pero este ya me baja Este ya me baja ¿No? 81 Problemas Tenemos problemas Chiques Tenemos problemas 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 Los entregué En SBC Y me salió No 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 Ya me están gafando Mi cono No Ya me lo están gafando Ya me lo están gafando Tú Ya me lo están gafando A mi cono Menos 3 Y si le pongo aquí Menos 3 Uff Nos falta Me falta Me falta Me falta media O sea Me falta Me falta química ¿Qué hacemos? Me falta química Gente Me falta química Voy a ver si es que tengo algún MC Por ahí De 81 O algo Otro 81 Para entregar Si no ya Si no quiero fichar a nadie Tengo a 2 Por ahí Tengo al portero Martínez Tengo a Joao Mario Que es portugués Pero la liga Pero la liga no ayuda mucho Jovinco Que es italiano Jovinco Que es italiano Parolo Parolo Puede Puede servirme Parolo A ver Más 2 Más 2 Más 2 Más 2 Más 2 aquí Más 2 Pero si meto por aquí A Varela Más 3 Más 3 Más 3 Más 3 Más 3 Más 3 Mueve a Fábregas Mueve a Fábregas Uy Más 3 Es verdad Me queda 9 Alguien se metió a la cuenta Pablito Rojas Pero no pasa nada Me queda 9 Me queda 9 Me queda 9 De química Me va a dar algo Me va a dar algo Papá Me va a dar algo Me va a dar algo No sé No sé No sé Estoy perdidazo Estoy perdidazo Nada Quiero entregar ya Solo este Tots Para abrir el Tots Y el Icono Seguido Este me ve de Portugal Es mexicano Después tenemos Este MS de la Liga Turca Saniolo Que es De La Liga Italiana Avelotti A lo mejor puede ayudar Miren Más 2 Pero me bajo 81 Fok Fok Saniolo De momento De momento nada De momento nada Pongo un lateral Derecho español Bufón por casillas Bufón por casillas Me dijeron A ver Bufón por casillas Ah es verdad Es verdad Es verdad Bufón por casillas Creo que es la clave Creo que es la clave Bufón por casillas Esa es Esa es hermanito Brian Bufón por casillas Más 2 Más 2 Más 2 A ver Un extremo derecho De la Premier Español Algo así No algo así Estamos Estamos Nos falta poco Tenemos también A Avelotti Que nos puede servir Por si acaso No o no Avelotti No entra Avelotti No entra Avelotti No entra Venga gente Me hago este Tots Los abro Y ya nos vamos A clubes pro Con los que vaya a jugar Ok Vayan preparándose Los de clubes pro Nos vamos a quedar Hasta la 1 A 1 hora Yo creo Que miedo Tengo que ir Otro italiano Pero si esto Está en la mierda Estoy italiano No sé que meter Creo que voy a tener Que fichar algo Porque estoy más perdido Que cuando Ella me conquistó En el lateral derecho Necesitas otro italiano Y ya Aquí este es italiano Bro 61 Y si meto A Avelotti Por aquí Más 1 Más 1 Creo que voy a fichar Creo que voy a fichar Sanielo por trippier Sanielo por trippier Sanielo por trippier Uy Más 2 Qué buena Esa Qué buena Y si metemos Por aquí Este italiano Más italianos Creo que Creo que ya tengo La clave Miren Miren Esto Menos T3 Menos T3 Menos 3 Perfecto Menos 3 Luego quitamos Lo quitamos a este No, 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 no Me perdí Me perdí Me perdí Me perdí Me perdí, bro Más 2 64 Y por aquí Metemos este Yolimco Que es italiano Menos 2 Pero por qué Me da menos 2 ¿Por qué Me da menos 2? Si de este Debajo Dsdamco Dsdamco No, no, no 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 Mira Dsdms A ver Delantero Delantero Más 2 Ah, no Pero es que ya La valoración La estamos perdiendo Dotes La estamos perdiendo Brother Eh, un MC de italiano Un MC de italiano Gente Gente que me da algo Ibai Gómez Úsalo Puedes poner de 80 Otro italiano Es la clave Otro italiano Sería la clave Uno de Italia Sería la clave Uno de Italia Pero es que ya no tengo Italiano Esto Ya no tengo Italiano Este es del Mónaco Con fábrica Pero es que ya no Tengo italianos Bueno, me va a tocar Comprar Comprar uno rápido Y ya está Gente Dotes Dotes Un MC italiano Sí, eso mismo Va a tocar Un MC italiano Bro Más 2 Pero que me baja La media ¿No? Sí No, voy a comprar Un MC italiano Y ya está Un MC italiano De medio 80 Y uno Un MC italiano De medio 81 Y se viene El Tots Y el Icono Posición Voy a reaccionar Nada que escondite Ni nada Reaccione Y ya está A los dos Madre mía Están caras ¿No? Correa El argentino De la Lazio Tenía un argentino De la Lazio Ah, con Tenía un argentino De la Lazio Correa O sea, si te refieres A Correa Pero no lo tengo Rubani Eh, bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Los italianos Tú, pero ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? 4.000 Venga, 4.000 La toma por culo Buenaventura Madre mía 4.000 Un MC Italiano De 1.82 Pero están carísimos No, lo siguiente Me acaba de costar Un riñón Me acaba de costar Un riñón En estos momentos Sí, 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 sí José Callefón Sánchez Y el que grande Sube el 3, ¿no? Madre mía Tú Lo que me acaba de costar Ahora Quitamos a este De tatama por culo De tatama por culo De tu papá Y esta Tú, pero que Tenía un italiano Tenía por aquí Un italiano MC de 60 Pero lo malo Es la media No me lo creo No me lo creo Cómo no Cómo no he podido Ver a ese Tú No, 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 no No me lo estoy creyendo Qué estafa Qué estafa Qué puta estafa Brother Pero de dónde Coño apareció De dónde Coño Apareciste Tú Hijo De tu Hijo Estoy Estaliano De tu Hijo Vasel Vasel Dónde estaba Este hombre Me acabo de gastar 4.000 monedas Por la Madre mía Vasel Y tú Pero o sea ¿Quién coño Viva Vasel Y qué casualidad Que dio Sí, sí Perdí los 4.000 O sea X retrasado Madre mía Tú Madre mía Venga Ya está Voy a hacerme una de estas Y ya Me hago una de estas Y ya Gente 3 por 1 3 por 1 Aquí solo te dice Oro Exactamente Calidad Oro Perfecto Aquí vamos rápido Calidad Oro Sale intransferible Sí, de menor a mayor Aquí vamos rápido Gente Vamos a meter A casillas Vamos a hacerme Algo rápido Aquí Venga Algo rapidito 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 Porque aquí Les están saliendo Tots a ustedes Aquí les están saliendo Cositas a ustedes Cuidado Te sale Ronaldo El Dobro Ojalá 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 Pero madre mía Que F Que F Más grande Impresionante Vamos a meter A este Está sonriendo Mucho Lateral Derecho Perfecto Y vamos a meter Aquí Transferible Solo Intransferible Pues no Metamos A Stark Con Stark Y La química En la mierda Me acabo de dar cuenta Que la química Un poquito En la mierda Este mismo 79 Bro 79 Vamos a quitar Este cojo Vamos a quitar Este cojo Y metemos Yo que sé Un Haaland Un Haaland No Necesitamos Una media Más alta Un 2 Justo 80 Pero igual Necesitamos Este cojo De 75 Que es la falla Y metemos A un Yarmolenkov 81 80 Oye el 80 O sea me está Está riendo de mí Ah que Ah que Ah que no pide valoración Eso es un normal Tío No sé qué coño Me está pasando Que no pide ni valoración Solo te pide química Dotes tío Es que a veces De verdad Y yo entregando Ahí los Entregando Ahí un No sé Gente O sea Estoy Estoy topillo Si 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 Estoy topillo Estoy topillo O sea que solo te piden química Y yo entregando Ahí un casillas De 83 Que no pide media Si Vinicio Ya me acabo de enterar Ni me acordé bro Ni me acordé Entonces aquí si metemos A Yarmolen 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 Madre mía tú Pero Madre mía Venga ya está Venga ya está Ya está venga Vamos allá Gente Prepárense En los que vayan a jugar Clubes Pro Tengo tres sobres Y cono Tots asegurado Y una mejora De doble 81 Preparen sus efes Madre mía Lo que se me fue llorar El moreno Pero no pasa nada Porque tengo el rojito Mandanda Me duele Me duele este Y me duele ¿Cuál es? Xeira ¿Cuánto tenía? 4 y 4 Bueno Venga Al carrer Yo creo que ya No me voy a hacer más sobres Ni nada Estos van a ser los últimos De iconos y Tots Desaparecen Todo desaparece Meto por aquí A Yignac Meto por aquí A A Y el al moreno Y meto por aquí Y obviamente Entrará el icono Que me salga Así que vamos allá Gente Ya está La espera Llevo a su fin Yo puedo reaccionar Al video que te mandé En insta ¿Qué me pasaste bro? ¿Qué me pasaste? Miedo tengo eh Oye ¿Dónde es equipo? ¿Crees que vaya Juan Y ahora que se fue Del PSG El Atleti Está sonando fuerte bro No sé No sé No sé Qué acabará pasando Eh Cherito Ah Vaya mierda eh Perfecto Perfecto Los que quieran participar Le salió rival A Tony Bueno No está mal Cherito Bueno Carrasco 183 Eh ¿Qué mensaje me pasaste? No encuentro nada bro ¿Cómo está el turno? Los que me están preguntando Para el turno Madre mía Casillas La toma por culo Casillas Hombre ya Icono Tots Venga vamos con el Tots Dotes Me dice un icono Me hiciste tener ganas Pablo ¿Lo tienes? Te va a salir Cruz con la bandera De Codor Tarlefico Bueno Bueno O sea Está Está Es top O sea Top de Para ser De la Eredivice Creo que era De lo mejor Tarlefico Me acuerdo Que cuando salieron Los Tots De la De la De la De la Eredivice Me dijeron Date sacame Tarlefico Ya tengo Puesto Tarlefico Para que Te me lo saques Y tal No está mal O sea Creo que está bien ¿Verdad? Yo creo que está bien Pese a lo que Tregamos No está mal Llegó el momento Pablito ¿Tienes icono? Invítame Después de cabra Este Brasileño ¿Me quieres abrir El icono? Sí Pablito Después de ya Mi icono Brasileño 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 Alemán Portero Miracin Que es media Noventa y cuatro Un deman De mierda Anda Toma Por culo Y cono De mierda Que estafas O sea Salvo Darlish Y Y el buitre Todos los que me han salido Han sido Noventa Tú Madre mía Madre mía Tú Qué fe Más grande Qué fe Madre mía Tú Antes de que se vaya Yo creo que lo voy a entregar En algo A este cabrón Confirmo Lo de Flavio Sí, sí Me los debo hacer Me los debo hacer Gente Antes de que se vaya Pero que voy a entregar A este deman En algún touch O algo Gente Entregó este deman En un touch Del mundo A ver Mientras tanto Voy a abrir Métete a mi cuenta Ah, coge el sal Ah, ok, ok Gente Confirmen Si es que quieren Que haga otro touch Para entregar a ese deman Porque ya como Los iconos se van Y los touch Del mundo se van Si es que quieren Es mejor que Tereste Es mejor que Tereste Si es que quieren Para entregar ese deman O sea Porque ya se va Vamos a por el icono De pablitos rojas Tío, reacción al video ¿Cuál video, mi bro? ¿Cuál video? Vaya Vaya F Pero es que no me sale El bro ¿A qué video? Chelito ¿Qué video, bro? Si no me has inscrito No me ha llegado Nada Chelo A ver, a ver Chelo Chelo Gamer Chelo, pero ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás tú En mi Instagram, bro? ¿Cómo estás? Porque es que tengo Muchos, bro Tengo muchos Yo speak spans Vamos allá Sí, sí, sí Es mejor que Tereste Enjaja Sí, sí Pues lo entrego Para otros dos Y ya Toma por culo Ese Ese como es Es bueno Es que lo he visto Bueno, la reseña Lo entrego O me lo quedo, gente Lo entrego O me lo quedo Con el Instagram Por favor Vamos allá Con el Icono Que se hizo Pablito Chelo Pero no No me llegó Nada Chelito Gamer ¿Vale a escribirme? Vamos, Pablito Al menos Ten tu suerte ¡Pablis! ¡Pablis! ¡Mmm! ¡Bien, Pablito! ¡Bien por ti! ¡Vamos allá! ¡Bueno! 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 Ni tan mal, Pablito Seguro que va Para el equipo titular A ver cómo está tu equipo Pero este Derlis te va a dar El oro uno Este fin de Te dije que no te hagas Y cuando me dijo Derlis Bueno Tienes a Lewandowski O sea, lo puedes bajar Yo lo bajaría ya Uy, entregaste a James Y entregaste a Gerard No está mal, eh No está mal No está mal, gente Derlis Derlis O sea, hace esto Hace esto Lima Más 3 Y yo lo hago así, eh Más 2 Eh, yo te lo entrego Yo te lo dejo así, bro Por si luego ya lo quieres ir modificando No está mal, ¿no? No, no, no está nada mal Yo te lo dejo así Pero bueno, bro Ahí está, Pablito Bien, bien, bien Ese Derlis Así que eso Eso, Pablito No está mal Ese Derlis Yo lo tengo Y es una completa Locura ese jugador ¿Qué tal, bro? ¿Cómo estás? Perdón por no comentar Cuando llegué Es que estaba lavando los datos Y viendo tu directo Pero no he comentado Porque estaba desde mi otra cuenta No pasa nada Este, bro No pasa nada Está viendo que comer Aunque en lo que vamos de FIFA Ya casi no Venga, gente Voy a hacerme Un Tots más asegurado Entrego ¿Entrego al portero? No, no Me dijeron Sí Sí, Deleito Dotes No me dice Steven Moreno Los demás Sí, sí Venga, lo voy a entregar Entrego Abrimos el nuevo Tots Que me vaya a salir Y ya hacemos Clubes Pro ¿Ok? Clubes Pro Que vamos a hacer una hora Hasta la una y media ¿Qué pasó? José Ángel Mesa Venga, este Tots Lo vamos a hacer Rápido Es solo entregar El icono El portero Y ya está Ahí te escribí Tío Resiembro Tío, este Pero no me llega Ningún No me llega Ningún video No lo puedes ver Pero solo me sale Tus últimos mensajes Chelo Tío, tenme en cuenta Para el torneo Y tío, este Nada más Esos son los dos mensajes No me sale Ni un Ni un video Ni nada De eso Chelito Bro Creo que nos está enviando Los de Clubes Pro Vayan preparándose Vayan preparándose Voy a crear Grupo Para que se unan ¿Ok? A los de Clubes Pro Los que vayan a jugar Vamos a por solo una hora De Clubes Pro El grupo El grupo El grupo ya está creado Para que se vayan Metiendo Y nada Vamos a Vamos a Hacer rápido El Tots asegurado Ya el último Porque ya se acaba Ya se acaba Ya se acaba En 13 horas Desaparece Aunque me lo podría guardar Para el Tots Ultimate Que vaya a salir Pero bueno Ya que estamos Hemos venido a jugar Y ya está Pero ya está A las 3 XD Deja Reviso Si 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 Revisa Chelito Porque no me sale nada Por eso te decía Que raro bro Chao LJMR Bro Lo de quiz Es una Si Una pena bro Por eso Me demore A lo malo Que pide Química Ya empezamos Con la química De los huevos Ya empezamos Con la química De los huevos Aquí Algo Una aventura Que compré Algo Una aventura Que compré Por 4000 monedas Tú Soy retrasado A veces Si 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 Soy retrasado Hola Ah no me escuchan Ahora Ahora me pongo El micro Muchachos Hasta aquí A las 12 Arturito Hasta las 4 Yo creo Ahí está Hasta las 4 Hasta la 1 y media Una hora Un tipito ¿Sabes? Es que No me Es caso Oye Le dije Es una Bim Que Adianta Voy Voy a Mirar Que El El Equipo Es Puro Más ¿Sabes? El Cuántos Fue Del Primo Andy También Andy También Andy También Es Estar Yair 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 ¿Quieres que mañana salga el top? No creo, no sale nada en toda la semana Ojalá que salga el top Asegurado, que es lo que todos queremos No, ahí me baja Me gusta ¿Te quiero mucho en todo? Yo me comí el macrur y macrur y es loro Ah, el macrur y de odio me gusta más Ah, a mí también, el de Manemps también me gusta Muy odio Yo, yo, yo cada vez, yo cada vez que voy a mandar Bueno, la última vez que me mando Al carrera y aquí voy a meter al otro top que me salga Ahora mismo Trabajando ya con este último top Ya de lo que hago Nos vamos a Clubes Pro Ya como me voy a la playa, no sé Como he querido, como me voy a la playa Ahí está la Jumbo Jumbo, Jumbo, ¿me oyes? Ya, ¿no? No me voy a la playa No me voy a la playa No me voy a la playa Sí, ya se me fue el nombre Vámonos a Clubes Pro porque es que me va a dar algo, eh Me va a dar algo con la estafa que me acabo de llevar No me voy a la playa No me voy a la playa No me voy a la playa No, chela, no, no, no me llega No me llega, bro Me acabo de ver y no me llega No me voy a la playa No me voy a la playa Al internet, no estaría mal que me siga el internet, eh Yo no te encontré a Messi y todo Y te mandé al insta A ver, no, a ver, a ver A ver, a ver Uff Qué equipazo, bro Qué equipazo Ah, nomás es verdad que tú puedo hacer mi Xbox No me voy a la playa No me voy a la playa Oh, qué aflato, es negro No, te... Tengo nada, lo hablo A no, no si no fue Y lo oye Pero a mi no se lo hay, no le digo Tocesito, vas a entrar a los... A los Clubes Pro Hola Si es Lenanaba, si es Es super bueno, gracias de que darte los huevos a mantener porque hace química con todos Pues lo descarte para otros TOTS ¿En serio? Pilas, pilas, estoy pila, seitan Eh, Felipito, juega en otra posición, por favor, porque Tony va a estar en el arco Tony me dijo que no quería Ah, ok, ok, te estás pasando rápido No, no me dejan ganar, no me dejan ganar No quiere jugar en Tony ¿Qué es lo que hay, Eitan? No, no Ah, desde el móvil, ah, es que tienen que hacer desde la compu, bro Entra, entra Eitan, prep Eitan ¿Dónde hacemos partidos de copa o liga? Pásame el copy, Felipito Eitan Prueba, prueba desde la compu Vale, vale, bro Dale, Carlos Nos vemos esta mañana, bro, descansa, cuídate mucho Sí, para mi, bro, también Ahí sí creo que sí te deja desde el celu A ver, eh Tony, ¿quieres el arco o no? Claro, o sea, sí es que Felipito, déjale el arco si O quieres jugar una de arco y luego ya también Ok, ok, perfecto Hola, Gerson ¿Alguien más va a entrar, gente? ¿Qué es lo de Spromm? ¿Dónde ya llegó la compañía? ¿Cómo se va a partir? No te entran, no Vayan entrando El partido El partido de copa, eso de copa de supervivencia, ¿qué es? Es si alguien meto, si uno de nuestro equipo mete un gol Nos expulsan a uno ¿Cómo? No te escuchan O sea, si es que nosotros marcamos un gol Nos expulsan a uno, aleatoriamente Es divertido, es divertido Pero igual, o sea, gana el que haga más goles Pero en sí es desbeneficioso porque te quitan uno O sea, solo nos expulsan a tres Bueno, bueno, lo jugamos Ok, ok Eh, dime Ethan, ¿qué le estabas diciendo? ¿Vas a entrar? ¿Vas a entrar a jugar? Hola, buenas noches Hola, Gerson Hola, Gerson ¿Me oyes? ¿Alguien ponga ese en el cualquiera para que maneje a los otros jugadores? ¡Ay, Dios! Dime ¿Cuál le portamos a ese pavo? No lo sé, mi bro Si ganamos la copa, donas diamantes del 20 dólares en FIFA Alguien más va a entrar a Clubes Pro Ay, no, bájale al volumen, estoy quedando cerdo Estoy con la música, que quite la música No te despasas tú ¿Quién talismos va a entrar? Yo, usted Ay, ya, ok, perfecto Vamos a preguntarle al Josecito si va a entrar No, 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 no. Quiero decir que te bailas, no te bailas Aquí llegó tu tiburón Mami, ¿qué tú quieres? Aquí llegó tu tiburón Venga, vamos ahí ¿Alguien más que esté en el grupo está entrando o no? Démosle Perfecto, le damos copa Vamos muchachos, vamos Saludos al King Dime ¿Vale allá? ¿Qué? Darte, es tu perreo, es tu perreo Baila, es tu perreo Bueno muchachos, silencio, silencio, silencio Y ya vamos a jugar Venga, seriedad Que es la copa Saludos a el King Los que vayan a jugar activos pro conmigo Vayan entrando Dime el River Y si te pasas a reforzar American Street Dime el River Al final no te creas una cuenta en Estados Unidos para jugar el día de hoy volvimos a free Del hombre Al etwas de aquí Que aquí hay otro figura Al etwas de aquí Al etwas de aquí ¿No, muchachos? ¿A un equipo no esbirlo? Cada vez que un equipo no pierde un jugador Uy, cada vez que un equipo no pierde un jugador ¿Qué? Dime el River Eitan, podes no poner música, por favor. Ya cállese, loco, ya cállese. Sí, Joel, Joel, no me ponga música. ¿Dónde es la mierda? Parece Spotify. Perdón. Chucho, ¿por qué? ¡Sí, chállese! Vete, niña de mierda. ¡Sí, chállese! ¡Sí, chállese! ¡Sí, chállese! ¡Sí, chállese! ¡No te sientes! ¡No te sientes acá! ¡Sí, chállese! ¡Ah, te loco! ¡Me dejan sordo! ¿Qué? Dime. ¿Qué? ¡No, no, no, no! ¡Uy, qué caras! ¿Me viste, me viste? ¡Yungo, yungo, yungo! ¡Sentro! ¡Para, mamá, mamá! ¡Aca, caca! ¡Aca, caca! ¡Cállese, chucha! ¿Dótes el Dóteser? ¿Cómo Dóteser? ¡Dótes ya, pues! El fútbol regresa la próxima semana, el miércoles, en teoría. Todavía no se hace oficial, pero se estaría haciendo oficial en las próximas horas, ¿eh, Matías? Obligan a Felipe Can a estirarse. ¡Muchas gracias, como Ra! ¡Perdad para que lleguen! ¡Tiene que se, pero está bien! ¡Eso es nada! ¡Qué te voy a acordar! ¡Te voy a nee, soy Leena! ¡Yaa! ¡Qué padre! ¡Perdad! ¿Dónde está? ¡No esperas, duele! ¡No esperas, duele! ¡Lo he visto! Dime Pablo Dejen de poner música Dime Pablo Dime Pablo Dejen de poner música Dime Pablo Mañana Mañana pero si ya no ponen música No ponen música Porque no jueves a esa tontera Vamos vamos Dime Pablo Dime Pablo Que buena Dime Pablo Dime Pablo Dime Pablo Dime Pablo Dime Pablo Dime Pablo ¿Por qué te saliste del grupo Yaren bro? Dale ¿Qué? Juta madre Loco Que verdad Ay Tommy Aquí No Jorge Follow Ok Oye ¿Por qué tú tienes narradores con otros? Porque hay players de España ¿Cuál es? ¿Qué? ¿Qué? Oye, ¿qué? ¿Maneando a Fortnite todo el día o a Club Pro? Pero todo el día ya está bueno a Club Pro Fortnite un rato y luego a Champions ¿Qué? Oye, hola, jugando Aaaaaah Izan, ¿no serás tú el que hace la de... Mami, ¿qué quieres? Yo no sé la de... Yo no sé la de... Arturo, no te vas la de Vladimir, ¿eh? Los que quieren jugar Clubes Pro estamos aquí jugando Es que aquí alguien quiere jugar Clubes Pro con nosotros Sí, Walfa, nos vemos mañana, bro Cuídate ¡Entra! 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 ¡No! Me escucha conmoción todo eso ¡Muy bien! Después es Anonymous con el que se metió No sé ni quién fue ¡Ah! No sé ni quién fue 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 Le pongo un Fortnite, bro Mañana, Brian Está cubriendo muy bien Eso es un puto Mañana vamos a hacer privada Es un hit Sí Es un hit 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 Para que presiones No pueden ser que están en la máquina ¿Le fuiste a Jumbo? Sí, sí Ese Jumbo le brilla a la calva Qué bestia, ya no los que siguen calvos ¿Qué tal volver a ser miembro, Brian? Vamos a ver si damos a 200 likes en el directo, por favor A ver si me puedo hacer miembro A ver si me puedo hacer miembro Yo sigo corriendo bien Dale Aita No te prosís Dime Si me caigo a mi miembro, ¿qué pasa? ¿Cómo que pasa? ¿Tienes beneficios? A ver si me caigo a mi miembro, ¿qué pasa? Dime No hay plaza, bro No hay plaza 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 Calvo, calvo, calvo Calvo, calvo Si, también recargué en el premio Compré el paseo Unos emotes Madre mía Va con todo Madre mía Yo tu bro me salí porque estaba entrando barqueta Dale millarín, bro Dale, dale, con todo No hay plaza No hay plaza No hay plaza No hay plaza Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale, dale Ya está en 3.000, lo pongo a cargar y regreso hasta mientras voy a hacer la de Vlad y mi la Peppa Madre mía, Pepita Pepita, ¿y ayer por qué no hablaste? Ayer queríamos escuchar tu voz, ¿por qué no hablaste? ¿Por qué no hablaste? Igual que ver, le sé Voy al Fortnite con el código de mi hermanito Esa es, Brian, el código de sus datos hecha en la tienda de Fortnite Casi 50 personas usaron ya mi código Eso es de agradecer ¿Cuál, Eitan? Dime, Leandro ¿Qué crees que es si compro una cosa de dos? ¿Qué, qué, 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 Leandro? Leandro, no te escucho No te escucho, Leandro Aca, aca Ve, uno Ve, uno compró una skin de mil doscientos pavos Te ganas tú Con mi código ¿Qué ganas? ¿Qué ganas tú? ¿Quién ganas? ¿Qué ganas tú? ¿Qué ganas tú? ¿De mil doscientos pavos? ¿Tú qué ganas? ¿O yo? ¿Tú muy yo? Ah, nada, yo con, es que por cada, bajan la música, por cada 10.000 pavos que ustedes usen con mi código, vamos, 5 dólares. Y por ejemplo, por ejemplo, la mayoría que compra el de 200, así, pues creo que son 0.10 centavos, algo así. Por eso ya se compran algo. No marquen muchos goles que perderán ese partido. Pero si no marcamos, no avanzamos. No, no se ha movido. Volví, Sunflow, contra B, todo ese es el Raya. Pues atrás, me voy a decir, me voy a decir. Mierda. Volví a este juego, ahí fue mi avance, joder. No, ahí está en los medios. Ok, eso es el marihuanero, que tiene uno marihuanero. No, yo te digo, yo te bailo. Yo te digo, 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 yo te digo. Mira, mira, cuando suena el mami que te quiere. Sí, ve, ya les anunciaron a un labiosito. Ah, es verdad, sí, sí. Ah, es verdad, están funcionando. Hay que aprovechar, hay que aprovechar. No, están llenando. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Se quedó ahí tan? No, no, no. No, no, no. Está en el medio, no, no. Está en el medio, no. Para el de baile. El mami que tú quiere. ¿Me viste, Edison? Eviso, me viste, Edison. ¿Me viste, Jumbo, Jumbo, Jumbo? El expulsado, adelante. ¡Vamos, muchachos! ¡Felipito, me viene! ¡Felipito! 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 i ooooh uuuuuuuuuuuuuuu yule pon yuuu ¡Entra! Pelar, pelar Faltat, no me falta ¿Qué hizo falta de ustedes? Todos men no le pidan Mañano es Festivo y feriado Oye Marco, bien, capa No hace ser Ovex Ella es Ay feriado de genio Primeras gente, primeras, no sean como mi Como que? Como a periódicos No es al medio, al medio, al medio, al medio, solo el cielo Cuiden de su salud, FF, es difícil Me dice, me dice, me dice, me dice Jumbo, Jumbo, Jumbo Jumbo, 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 Jers Solo tienes un sobre y no, ves Esos ellos tienen bro Juegen bien cojos, patrísimo, lo bueno es Pepa, Pepa me está ignorando eh Bueno, Pepa me acaba de ignorar No sé bro, nada porque no se puede sentir Casi, casi Empiezan a hacer claro, es en serio Estamos bien Dime Me viste, me viste Andy No quiere ser, me han retrasado Viste una, 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 una Viste una, viste una, viste una Póra, viste Andy, viste la, viste la No, pero menos Puro pecho frio, puro pecho frio jugamos torneo mismo o Liga? se están pechando fuerte que no juegan bien, que pasa? si salvan hola Utec no puedo dormir, Katerin, y eso que paso? puro pecho frio dice el Jonathan si abandonen si, si abandonen, abandonen no juegan en serio gente, cada uno va a hacer lo que quiera porque hay mucha gente arriba voy a aprovechar la línea para botar los tres entonces cambia la línea la alineación y si la voy a cambiar porque no me gusta no te sabes porque en un día no me vale por que? porque se puso en malcriadito y nos querías hacer la prueba asi es bro asi es mi bro y al faro le hizo que llamar al faro le hizo que llamar a al faro le hizo que llamar a ya felipe sal, dejale a toni en el arco pues esto es lo que me está mandando de un jugador es como muy criado no tony déjame el mcu gracias o pablo pablo déjame el mcu o gracias veo cuando juego los clubes 3 para cagarse de la risa pecheando pecheando si jai me voy a hacer un rato forma y despues fucyoros voy a empezar con forma voy a intentar empezar un poco mas temprano a las 8 asi no se no les prometo nada pero es lo que tenemos que empezar a las 8 forma y hasta las 10 mas o menos y de ahi ya fudu y oros aca en guayaquil si es feriado con todo el malecon el sábado no no esta bien asi esta bien asi yo quiero todo el dia por nada alguien mas va a entrar yo no creo no esta nadie entrando ni nada del grupo el jumbo ah yunguito es verdad entonces Nicolás Quiroz se fue Quiroz se fue hasta el atletico porteño entonces cambia la lineacion por yeso ah es verdad Gerson pasame el capi por pa cambiar la lineacion entonces bro ya viste los mensajes ehh si pero el tuyo no bro osea los vi por encima basicamente que me dicen del torneo y eso que yo les voy a anotar y tal la 4 2 3 1 yo no me voy a tomar tío a ver doce a ver vamos a poner una formacion medio chevele vamos con estas vamos con entonces por que antes lo permitia fortnite y ahora también seguro ahhh porque el fifa es la pasion de cualquier jugador a ver la cambio ahi tambien vamos a poner el fifa n es como antes pero antes me gusto el fifa ahora este fifa el 25 no me gusto de ese mismo el fifa es ofensivo dejo esta pero ahi si jumbo pasate al edd y que el Gerson suba al ms o por eso que yo voy a ocupar y 19 la defensa este esta bien no? eso asi eso eso perfecto gente si es que alguien del directo quiere entrar nos falta un lateral izquierdo en defensa mientras tanto cuantos estamos en el grupo? estamos 9 en el equipo y estamos en el grupo 3 entonces quieres ser el delantero centro mmmm venga venga pero hay 4 en el grupo que no estan jugando el Eitan que esta que estas haciendo Eitan? ahi salde ahi salde ahi yo me pongo de extremis que Eitan luego esta Leandro ah Leandro? madre mia Leandro estas con tus dos cuentas Leandro en el grupo Leandro hola si Dotes ya hay cambio esas en mi caso el otro me sirve una eh overnight partido de liga no? perfecto me bajamos el otro le bajamos y bajamos pero que le pasa broma? bueno adios Dotes tengo sueño descansa Caterini yo invito es un crack Dotes gracias por mandarme saludos en tu video pa Es verdad Jeremy, ufff Se volvieron Deberías poner las media rojas Yerson es un trap Mañana sin falta Mañana sin falta Mañana sin falta Que 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 Yerson Cambia la equipación Hola No No Hola Que te tocó de recompensas Yignac rojo Yiii De otro malo Uy Y aquí tenemos la linda Y Y esta Gerson Hola Gerson Y aquí No se puede construir por si acaso Se puede construir A los tiempos Rosa Como estamos Así es el nuevo mod Dicen Como estamos Rosa gente Dejen sus likes porfa Vamos a llegar a los 200 Please Dime 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 Ese Ese es Gerson Gerson que le pides a Lobex ¡Hola! ¡Hola! ¡Aquí! Gerson, ¿qué le pides a Lovex? Tocando, primo Y casi lo botas a Lothar Es escrito El nuevo nuevo ¡Jumbo, Jumbo, Jumbo! ¡Atrás! ¡Boom! Me acuerdo cuando Lothar y el Gerson se pelearon Se pelearon Con Super Chats Hola Fonkispe ¿Cómo estamos, bro? Me olviden de dejar su like Porque hay gente Que pasa a divertirse el directo Y eso, pero no dejan like Me olviden de dejar sus likes Y eso es espacioso ¡Mmm, bueno! Hay una buena experta ¿Ves a Cresa, Cresa? Falta Aquí, aquí, bolero, bolero No, que mal Un alparello No, tranquilo, Eduardo Hola Fonkispe, ¿cómo estamos? Sáltele, sáltele ¿Qué pasó? Offside Vaya offside matando No ¿Lo viste, Tony? Sáltele Lo viste No, no, no Que lemos No, no Ay, chaco S,o, viste S,o, viste Ay, perdón Pseguna, pseguna Jumbo Jumbo Atras, atras Atras, Jumbo ¿Está ahí? ¿Eso es Lachito? ¿Eso es Lachito? Ah... ¡Mira bien! No es eso No es eso ¡Lachito! No es así No es así Vamos, vamos, tranquilo y la nación no, no hay eso esperale, está ahí malo dale, dale, dale dale, dale, dale dale, dale, dale no, no, no oye, no, no oye, no, no, no dale, dale, dale dale, dale y la nación ¿qué tal? pa, 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 pa hay arquero no, no, no hay arquero, hay arquero hay arquero hay arquero ried No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, ¿de qué están jugando? Estamos jugando clubes pro, o sea, entre suscriptores, la que pedí por mi mente dice No voy a ver unas galletas no más No estoy, sencillamente Dale, Yaren, ¿y tu familia ya está dormida, Yaren? Madre mía, es que te vamos a apreciar 190 likes, porfa Madre mía, ese felipado Falta, obviamente Aquí, 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 dámelo aquí, y yo te la doy para que te dispares No te caben, me estoy cansado No bro, mi perro está molestando Está contigo, ¿tú ya estás en la cama, Yaren? O estás, no sé, en la sala, en tu habitación, el mejor gol Madre mía, es que no sé ¡Jungo, Jungo, Jungo, Jungo! A mi cabeza, a mi cabeza, Jungo ¡Pum! A la cabeza, a la cabeza de abajo, Jungo Ya abajo Con la cabeza de abajo, a punto de Jungo ¡Omar! 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 Mi mamá está haciendo algo del trabajo También te sigue, te despierta, ¿no? Entonces por tu salud no juegas clubes, pero Siempre, 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 siempre nos volví a andar aquí Vamos, Pablito, vamos, vamos Vamos, de lo normal, aunque sea Está más tonto Te vas a faltar esa Uepa, no es loco Yo me voy, dale, Chava Rosa Estos jugadores como Singer, te hizo 3 o full fecha ¿Qué pasó con el torneo organizado por ti? Ya se fueron las 10 fechas, gané las 10 fechas, bro Es de 30 puntos, ya jugué la ida que se va a subir en el canal de juego total La vuelta se jugará el día de mañana O el sábado estará subido en mi canal Y si es que pasa la final, la final se juega el domingo en vivo en este canal Para que estén atentos No, no, la ida ya se jugó Estarán en el canal de juego total ¿Me viste Gerson? No, no, yo no High from Japan, dicen High from Japan Madre mía, te hace mucha idea esa vida ¿Me viste? ¿Me viste arriba? ¿Cómo va? Dale, 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 dale Alejandro, un aire activo, Alejandro Dale, 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 dale ¿Qué fue? Este Felipe, de Caicedo, loco Ese Felipe, de Caicedo Segunda, pégala, Jeffo Comiendo unas galletas con cola Eso que hoy hice la compra y tal Solo es algo pa' eso Bueno, me aproveché porque me fui al dentista Tengo un pai también de frutillas de fresa abajo Capaz que me subo el blog Pégale, 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 pégale. Ya te veo, güey, va. Son muerdotes, güey. Es robo total. Y yo estoy calvo. Aquí no que querían verme calvo, pues yo estoy calvo. Dos delanteros, dices? Sí, yo por ahí ponemos un muero chetado. Ok, ok, cheta, pero chetas en todos. Jueguen bien. Hacen quedar mal delante de los invitados. Tengo 10 de pierna mala. ¿Qué tienes? 5 y 5. Tengo 1.000 de definición. Yo tengo 70, yo tengo 70. ¿Salimos? Jueguen. Como modelo, como modelo, muy bien. Tengo 10 de pierna. Tienes tu máximo goleador del club. Dotes. Dotes, yo soy de confianza obvio. Número. Yo pruebe. A ver, dame, pa cambiar. Ya prueben el delantero a ver No, eso es, es tal Es tal ¿Qué pasó? Yo juego de mover la ecuatoria no tiene ¿Qué es? ¿El qué? No tengo bronca ¿En serio? ¿Pero no tenemos técnico nosotros, no? No tenemos Tal vez mañana juegue forma de jugar contigo Obvio, José Ángel Mejor juega en Copa para tener una Copa Es que pechean, pechean fuerte en Copa ¿Quién pechea? Pecheamos, pecheamos, pecheamos fuerte en Copa No, no, no Tú digas eso Pues no, no pechamos No, no digas, no, no estamos pechando ¿Por qué soy calvo, gente? Estamos dando lo mejor de todos nosotros Miren, muchachos Los que están en el directo Les voy a decir para que soy calvo ¿Alguien está entrando o hace falta Tony? Ponte en el arco Tony, fenecito Creo que es calvo Es que estamos intercambiando así partido por partido Yo te adivina ¿Cuánto es Akimi que me saqué ayer? 200k 30k 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 es la huevada, loco Akimi tos Dale, ¿dónde es de inicio? ¿Qué dices? ¿Y por qué te pones ahí Tony? Tony, elige solo un puesto, lateral o defensa mejor Marte, ponte de defensa izquierdo para que Tony maneje a los dos centrales Ya le inicio ahí Ya le inicio ahí Ya inicio, inicio Se metió Lampo No, Alejandro Espérate Se metió yo el... Ponte a él, ponte a él Ya, ya, ya Oye, el mar está insultando por el Chave Miren lo que pone Y dice Tony Me refiero a modo fut de Keto Burban Dice el otro no puedes con técnico Juega Y ahora el equipo City Steng Me refiero a modo fut Y fue Ultimate Team Pero es que no puedes jugar sin técnico en Ultimate Team Top Burban Venga, me pongo ya porque No puedo más música, gente, porfa A ver, a ver, a ver ¿Qué va a hacer aquí? Bro, ¿qué pasó con la cámara? Nada, solo que les quería enseñar que está bacalo Tendrás, tú entras equipo de clubes pro, Gerson Eso es la amarilla, amarilla, amarillo ¿Qué contas? Tendrás equipo de clubes pro, tú Tendrás equipo de clubes pro, tú Tendrás amigo, venga, vamos a ganar a los NFIS Dime qué ton dessa, dime qué ton das Oh, 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 oh La canción de Oliver y Benji Yo te estable por Instagram, perfecto más, luego lo veo a mi bro Y tus papás no te dicen nada por dormirte estas horas, dos de nuevo No, mi bro Me dicen, tú verás lo que haces, ya eres mayor, suficiente, claro Estoy responsable, obviamente me quedo en estas horas porque ya salí de vacaciones del semestre, acabo el semestre Si mañana tuviese clase el viernes de la universidad ya estaría durmiendo Y mucho más que fuera si no hubiese hecho de la pandemia Porque me despierto dos horas antes para bañarme, desayunar, preparar todo Irme a la U, tranquilamente, carro y tal Hay que ser responsables, que buena Edison Que centro del tío, eh, pocos hablan del centro del tío Chao Eitan, ya vas a descansar bro Ya volví de dotes, gracias Aquí llegó tu goleador, vamos a poner reggaeton de fondo mientras tanto porque en el chat se me están durmiendo Vamos a poner látigo, vamos a poner látigo entonces Le gustó esa playlist de Gerson Ya, ya, ya Son las 13 minutos Tengo que hacer una mesa ¿Cuál es tu rutina, dotes, diaria? Levantarme, guinarme, acerclar mi habitación, arreglarme, ahorita si me demora una hora ¿Por qué? Atrágate No, me equivoqué, sorry Tengo que barrer, trapear, usar el polvo, mi mesa, todo Alcohol, hacer la cama Depende si tengo publicidad por grabar y tal Yo me quedo, pero si bailas Hasta abajo, ahorita Hasta abajo, primero Te la paso, Franklin Me quedo calvo cuando Cuando me hago una foto contigo, Leandro ¿Te parece? ¿Me viste? Venga, la de una No, si la devolvías, bien, muy bien ¿Y sabías jugar fútbol en la universidad? Eh, en mi universidad hay esto de clubes De que tú te inscribes a fútbol, a baloncesto, piano, danza, yoga Yo jugaba fútbol Pero solo los tres primeros semestres de ahí ya me salí Porque los panos ya... Dime, Leandro Yo me he tocado y tú también Yo me he tocado y yo me he tocado Primo, primo Primo Bro, de la miedo se porque subo un video Yo me he tocado y yo me he tocado y yo me he tocado Me he tocado Sí, bro, pasa Me la corinza que la hagas por No te llame, no voy a hacer mucho bien, dale Ay, pues No te sabes que yo fui tu primer suscriptor en serio, bro Hola, Pausito Paul, ya te he extrañado Aquí, bro Cositas me contó que va a defender la tesis mañana, algo así, ¿verdad, Paul? No sé si puedes confirmar lo que estoy diciendo Yo te doy, ¿qué? Dime Yo he tocado y yo estoy en salud, feliz, eso Y nos hacemos una foto ya Y chocamos Y chocamos calvas ¿Qué, Gerson? Penal ¿En qué directo apareciste, no? Yo te voy a pegar Pero a tiempo, en mi canal principal ¿Qué? ¿Qué onda? No te hiciste, eh Yo te dije que pasé el gasto, pero la premia el día asegurado ¿Por qué? ¿Qué? 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 ¿En qué? ¿Qué? 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 un poco suave más y era olem calvo ya no vacilas dice solo hay que tener labia, te falta barrio le ando solo hay que tener labia para bajarse para nenas quiero que hierro tan gris que cuando tu llamas te responde solo soy tu marido ni tampoco te responde solamente el cangris que cuando tu llamas te responde no, que le pasó a la pesta le diro hola Miguel Siempre te escribí No sé si creo que te han ido a la carrera Va con todo el Josecito Va con todo el Josecito Gracias No sé ¿Qué pasó el Grandi? ¿Vas a entrar? ¿Penal? ¿Qué penal? Y roja Y roja Y rojo Dos penales Felipe Ahí estaba tu canción La verdad que sí Esta playlist es Buenas noches señor Francisco Egas Solo falta que llegue Luis Chango Hola llegué tarde Hola Solange ¿Cómo estamos? No pasó nada Roja Edu Alguien va para la defensa ¿Alguien quiere bajar? ¿A quién? Si nadie quiere pues seguimos así Mandó un lateral a la defensa ¿Cómo se llama la de yo no soy tu marido? ¿Cómo se llama? Yo no soy tu marido Así Así se llama Yo no soy tu marido Yo no soy tu marido Madre mía Madre mía Pero que es aquí Luis Chango Y llega Buenas noches con todo Luis Chango Tintra aquí No Felipe Qué buena Felipe qué buena Felipe qué buena Por si se le fue Me diste me diste Esa calidad del tío no Esa calidad del tío Qué buena Esa jugada del tío ha sido que derries Vio mi jugada de mi Sobrino derries Qué buena Qué buena Antes vamos a traer esos 200 takes Por Oye Qué buena Mira Les hago una jugada de pelea Me viste, me viste, Gerson, me viste, segundo palo Están pechando fuerte No, mierda No vi video de Kiss Buyeres, solo lo vi por encima, creo que era de Keynes, mejor algo así que un Eric Bueno, me feo por mi porque Derlis me acaba de dejar en visto Me viste, me viste, Pabrito, Pabrito 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 Vamos, vamos Jersin, Jersin Jermen, Jermen Jermen, Jermen Jermen, Jermen Me voy Buenas noches, señor Jain Estrada Jermen 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 ¿Qué es él que juega Aqua Ahí está la pechera, la pechera Pechera, Papa ¡Cuidado! Jermen No, 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 no Pero dice Que volvemos a quedarnos ah si no se ve aqui asi y asi es como esta? como esta empatando muchachos abre 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 vamos al medio vamos a instead vamos y facil esadas sonido esta huel siege sonidos g 마�ra en caso de que ¡Qué buena, buena! ¡Qué haces aquí de Estrada! ¡Qué haces aquí de Estrada! ¡Estrada, le dices! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! ¡Tú! ¡No! 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 ¡No me vas a خargar! ¡Suscríbete! 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 Si Carlos, si saben todos Hasta en la U Hasta en la U de otras carreras y tal Dale disanto Solo falta aquí ¿Qué pasa? Salud y una foto Hasta que hora voy Yaren, si yo Venga, dije una y media Pero hasta las dos Dime Si yo no Puedo quedarlo calvo Si tú qué Puedo quedarlo calvo Quieres que nos quedemos calvo Dice Si El que no se queda calvo Tiene mucho pelo Si ya no va a hacer No va a hacer Si no, no va a hacer Si no, si no, luego Si no, luego la pelada me dice Quito el colo de la almohada ¿Qué pasa, loco? Mano, hay tu rodilla con la cabeza Luego, con punto de virada Es un frani, loco Cambien, cambien entre el Gerson y el Jimbito ya, pues cuando veo si ya no lo quieren lo que es cierto, con Ruber no lo quieren ya lo tienen, mozo si, cada uno no lo quieren si se ve se ve linda parada, dice el Carla pasame Gerson y Kambi dice el de posesión con el Jumbo Gerson bro, mira el mensaje porque ya me voy a ver dime vamos para Singapur ya, por una partida, date date dale, bro cuando es, no lo sé todavía Yaren del torneillo bueno ahora sí, güey ¿qué? ¿qué dices, Leandro? ¿cómo haces para vacilar tú? como que ire a Colombia con la mi huevo a las elfas y las moneda ahí opinión full, full labia, Leandro no sé, no sé, pero tenia el mismo a mí me llaman Romeo me llaman Romeo ¿cómo va a ser el? ¿el Ruso o el Lugano de Cristiano? ¿eh? ¡Ahí! 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 ¡Mierda! Dotes, Werner y Agüero Muy buenos, bro, buenísimos Pero para la química no me dan Metí muchos goles con ellos Claro, porque con tu equipo que tenías No te da con esos La química A lo mejor viendo algún icono o algo Para que los puedas meter Sería un lucho Vas a empezar hoy mismo FUT Champions, Isidro O ya mañana Dale, Yaren No te preocupes, descansa, bro Nos vemos otro día Cuídate Vamos, vamos, vamos ¿Será que ganamos una? Sí, sí, esta sí Chao, José Ángel Mesa, bro Esta sí, esta sí Saludos desde Macha, gratidotes Gracias, Abraham ¿Quién está en el arco En este partido? El pincino, bandera Pestañita Se puede caer Ese Nico, 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 Nico La muchacha, ya seriedad Y a ganar Sí, ¿qué canción te gusta? Me gusta La de En Vida No, bro, creo que para ahí mañana Dale, Isidro Y un club pro tampoco, ¿no? O ya no Han perdido la posición Ese Carlos A puro A puro squad El club del que sin internet Pero sigues Felipito, ¿no? En el arco Sí, porque dijiste siguiente partido Ah, es verdad Ah, pero luego nos salimos Pero esto ni ya no quiere Yo te llevo así loco Aquí quedamos Puta más, papá A mí me llaman Cupido, Leandro Todo esto estoy llorando No, bro, un buen ruido Esa hueva Felipito al arco Para tirarse para el rival Cállate, chucha ya ¿Qué tienen conmigo, güey? Tira Tírate un freestyle Dicen Zayma López Me volé Eh, juez Ah, pues que niña Oh, Zay Entonces te gusta el rap Eh, nunca nos guste Algunas hay medias interesantes Pero en lo general, no Eh, pero defiendan bien Ok, ok Obvio, 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 Arturito, obvio Ya tú sabes Cuidado, me viste, me viste Estoy dormidos a mi squad Uy, eso Estamos aquí en la contra Con el Jumbito Gente Gente, jugamos amistoso Vamos amistoso Contra el club Que nos imita el otro día No, no, no No, nada ¿Qué dices, Gerson? Me da vergüenza No quieren, José Luis, bro Ya vamos a soplar Bien, bien, bien Vamos a ver Bien Derecho Viste, vemos cuando Estamos cuando en serio Me viste, me viste Calvo, andy Con mi clase de la 7 ¿De qué, Carlos? Que tienes a la 7 Uy Se fue el Chelito, eh El Chelito estaba aquí Pero no estaba jugando ¿Qué hacía Chelito? Fue el mejor contra el Machala Fútbol Club Uy, ya ni se asomaron Solo una vez Vamos contra el Machala Que nos dieron de a 7 Me viste, me viste Me viste, Jumbo Que buena Uff, buena, buena Jumito Fue el culo Al tener esa otra Si no presentan Ni una mala Así Ya el Chelito Cuando caigas Aquí te doy par Porque yo te Te estoy viendo Me estoy instalando De Que lindo Estás viendo Estás viendo mensajes En Instagram De qué No, no Te enviaste Pero no Ah, me enviaste Jumbo, ¿sus dos? ¿Quién es el mejor? Ok Jumbo me gana Es mal que se me vean Jumbo, ¿qué es? No, no hay exai Cierto, no hay exai Cierto, no hay exai Mierda 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 A empezar Mierda 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 Para mi que me están soplando Si no hay Mi interferencia Creo que te puedo donar Con una cuenta de ahorro Ahorro Creo que si Creo que si Miguel Creo que es ahorro Corriente Creo que las dos coge No lo se mi bro No lo se mi bro Y Miguel Mendoza Juega Jerson 0 goles Hola 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 Me compre una cosa de doscientos Hola ya llegue esa esa Arturo Play Me viste me viste Llego 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 contigo Entonces Fantas Pena ádamos Queda 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 Ya, ya, pero jugamos en serio al toque y sin demorarse tanto muchachos, cada uno su puesto eso así, que buena Tony, que bueno es el cambio de juego. Bueno, 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 es verdad, no tenemos arquero, pero tengo doles, yo no dije eso, o el toby, el toby, pues ahí está. Y uno tienes una maldición, pregúntame, es que hay que quitarlo, ¿por qué te vas a leer el negro más? Es que qué casualidad que haya esa interferencia cuando estemos en el descanso, cuando uno esté jugando, ¿sabes? Chao, carlo. Vamos a ir terminando nosotros también, muchachos. No queremos jugar. Y ya ves, luego dicen que yo soy el mal. Yo creo que tú eres el que no entiende que jugamos para los verdes. Tú andas metiendo a todos, chuchacayete. Tu andas metiendo a todos, chuchacayete. Tres autogones del Jason y del Tony. Este es el Andy de Barcelona, a verlo. El voto ya es el voto Puta se me puso toda la pantalla blanca Puta por lo menos tengo algo que no me servia y tu tienes algo que no te sirve aun Puta por lo menos no tengo algo Quien cree que soy adoptado Que lindo porque al menos a mi si me eligieron Tu 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 Que cosa? Que golazo Tampoco te preguntaron si te eligieron El dandy Hola quisotes, welcome for a new internet usas Es que soy, estoy en planes de cambiar mi internet Uso netlife 100 megas Va muy bien Ricardo, a ver de vez en cuando De falla Osea ninguna va bien, si Claro si no se falla Pero netlife en teoría es la mejor de ecuador Y te la recomiendo Muchachos quieren jugar un amistoso o no? Nooo Dale dale Venga Eh Venga José Luis acabando esta partida nos invitan Porfa Ahí si ya nos Posicionamos bien Y eso Dale dale José Luis Acabando la partida nos invitan Piden espacio x dotes Te la vuelvo a estar arriba y te pido abajo Te la pido a estar arriba y te cida abajo Y si te la pido a la defensa loco No entiendo que te queda la a mi la defensa vamos a tomar Ven 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 Veno Se la pido a la polipi Con su mano Es que estoy prendido Yo ya me siento al encajarme el nacan A donde a la polipi 5 Despeque ¿Qué páche oro fe eres? ¿Cómo? No te escuché Claro que no te escuché Ya si quieren jugar amistosos No será el alma de Jason No te cago con él No te cago con él No le escuché Que todos se ponen a ver como morredos ¿Qué pasa? ¡Wow! 76 personas en directo Gente, ¿quiénes son esas 76 personas Que comenté en yo? A ver A ver, a ver, a ver ¿Quién sigue despierto comentando? ¡Tres aquí! Es que cuando me andan criticando Oye, ¿para qué? ¿Cómo va a pasar? Tony en el amistoso vas al arco, ¿no? Sí, ahí sí va la vez Pero cógela, Jason Y se abre ¿Me viste, me viste, Pablo? ¡Madre mía, Pablo, Pablo, Pablo! ¡Pablo, Pablo! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Offside! ¡Oh! ¡No me gusta el offside! 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 Vale, hemos... ¡Carpeta, manchete! ¡Toni, Toni! ¡No me gusta el offside! ¡No me gusta el offside! ¡Másito le volvió! ¡Esa es Arturo! ¡Madre mía, Ricardo Ruiz! ¡No! 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 ¿Me viste? ¿Me viste? ¡Ya! ¡Boom! ¡Van bien de abajo! ¡Lisionado! ¡Lisionado! ¡He lesionado a Filipito! ¡Estamos! ¡Mirá! 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 Ayer le lesionaste con tu culo Puro. Lo que chucha se la enalgo ¡Tortillo! ¡Primia Juana! ¡Mirá! 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 ¡Uy! ¡Pregalo! ¡Oy! ¡Pechamos aquí! ¡Mátalo! ¡Dale! ¡Látigo! ¡Látigo bien, Filipito! Gano, 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 que buena Pero que posición si ya se había... Ya se había mentido Si, bro Gano, gano, gano Gano, gano Gano, gano, gano Gano, gano Gano, gano Vamos a meter a 3, 2 En el partido de Amistad En el partido de Amistad Pase peligroso Pase con mucho peligro Pase con mucho peligro Pase con mucho peligro Uy, que guapo El portero ha estado seguro Primero par La intenta sacar, pero sigue el peligro Mierda, lo Esa es derlis Un minutito Excelente pasa al espacio Ua, ua José Luis, si están por ahí Prepárense para que nos inviten, por favor Creo yo, no siempre Pero cada vez que vengo Siempre dejo a mi like Muchas gracias Miguel Muchas agradeces, sobrino Madre de Dios Uy, no Quiero dejar jugar y pita No puedo mi Adro Ya, ya, ya Muy leather Ya, muestro gol Ya, tu gol Que borrón, malo Que ver Que dro Vale monstruo Si, formense Perfecto, muchachos Vamos a parar el amistoso contra el equipo del otro día Así que ahora sí Ahora sí, seriedad Salgan todos Salgan todos Un abrazo de Uruguay La verdad Sos un crack y una persona positiva Gracias Washington Wawa Saluditos Muchachos, tú vas en los atributos porque vamos a jugar amistosos Yo tengo tres Para regates, para diosante de filigranas Tengo dos de filigranas Tengo dos de filigranas Tengo dos de filigranas Escúchalo, güey Escúchalo, güey Escúchalo, güey Ok, ok, ok Ok No te escucho, güey No te escucho, güey Ahí, Pablito, vamos Ahí, Pablito, vamos El que tenga El que tenga la salida del audio por la TV De visión Que vea eso Que no te escucho de ella Porque no te escucho de ella Porque no te escucho de ella Dale eco Dale eco A ver Espérate, espérate Que falta Hueco, hueco Hueco, hueco Y si Vamo muchachos Vamo muchachos Ese ve co... k Éh Éh one Están aplaudiendo y yo Están aplaudiendo y se le dicen Cuidado, eh Están aplaudiendo El duelo de Coquines Estamos terminando un partido al 80 Ok, José Luis Solucion en el eco Sí, mañana fue Champions Sí Sí De la alquera, de la alquera, de la alquera Sí, falta Tony Tres likes para los 200, gente No, no, no No importa Hola Hola ¿Qué es lo que me escucha doble? ¿Qué es la salida del audio por la televisión? No, no es lo que se pone de Iker Que ahí ajustes de sonidos Tony me da el arquero No, la porcaría A la vuelta, a la vuelta, dale Tengo sueño dice Oh es el, secimipito y mejor controllo Voy a matar los laterales No no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sea perros Y ya muchachos vamos Jugarán serios por favor Jugarán serios Pero son los que no lo vi No lo vi cada rato Si Es uno bruto Eeejjaja Un látigo Un látigo El lugar tiene defensa Chucha Quien va a pasar Chucha su madre Lo hemos pensado Pasadelo Basta de valor no el jugador Uy, caray, que te quiero dar un sitio de arquero ya para arriba Vamos, Tommy Olvídalo si estoy con la cara Vamos, Tommy Dale, Tommy Dale, Tommy Dale, Tommy Dale, Dote Dale, Dote 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 Júbete Vamos, vamos, muchachos, a ganar El primer toque, entienden el primer toque Yo creo que jugaremos este y uno más a lo mejor, pero ya con mucho débil Que pasará cuando nos encontremos, de seguro que se le explicaría Esa madre, ahí está Ahí está que rato se hace un toque que le cae en rato se hace un toque que le cae en rato se hace un toque que le cae en rato se hace seguro el muchacho yo no soy límite mayor no digo que es un poco de paja rato mierda loco es que ese borde lo defiende nada mas si le doy pan duro le dieron le dieron mierda mierda otra vez esa es muy grandosa quedandose con el tio hasta el final muy buena el cara muy buena muy buena la 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 Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Gracias de verle, Toma. ¿Y estás mandando los oído? No. Ah, me te denancio. No. No, no, no. Va bien, va bien, va bien, va bien. Aye, bonne, bonne. ¿Qué onda? No, anda, anda. Felipe, ¡qué? Uff, jumbo, jumbo, jumbo! Jumbo, jumbo, jumbo. Jumbo, atras, atras. Jumbo, de garcuma, de garcuma, de garcuma, de garcir, de garcuma, de garcuma. Jumbo, de garcuma. no se sabe lo que voy a hacer manda bala el puto es loco chaplete re uno, chaplete re uno manda bala papito, papito que buena llego, llego, llego quédate aquí cornel, oh qué quién tendrá ahí para los pacientes a ver qué es el paciente hey, piensas que se motiva a soplar definitivo yo tengo que algo para que sople chavete sabe que yo soy pues es mi víctor y cuando estuviese a soplar chiquete chavete 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 me faltó pelo, me dejé el cuello ahí, vean chavete 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 me faltó me faltó chavete chavete le��re una plaza fja chavete Agarramos que arde una plaza, le esperamos que se la aprecian de si fuera Que buenas son Uy, tu chupito Bájalo Estaba pesando Uy, necesito beber No, preocupa, mi carácter De nada Me da, que obejo Te encanta Tu chupop Un langa Ts, y pijota Uy, uy , uy No, un langa Tres,Part Con mi 스프 Tres, tenemos стр cabeça Llegamos, lo llegamos, lo hicimos Tony, me viste Yo me estoy diciendo que no va a ser realmente importante Hola Rosa, buena Lo antes se comió 3 goles frente al largo, solo por empujarla Pero usted no tenia pelo, loco Creo que estamos jugando bien, porque el primer tiempo deberíamos ir poniendo 5 a 0 Le da un clipito de volante y ponme de delante ¿Vale? 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 Me están matando los perros de ahí ¿Vale? 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 Hola Amar ¿Vale? 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 ¿Ajuga? Bueno, eso es como un filmador ¿Me viste, me viste? ¡No, aquí! ¡No! ¡Me viste, me viste! ¡No, aquí! ¡Pula, pala, pala! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo, pala! ¡Déjalo, pala! ¡Saludos, Anthony Chávez! ¡Muchos gracias, Anthony! Espero que hayas dejado tu like para que seamos ya 200 likes ¡Fuera, fuera, fuera! ¡No, no, no! ¡Vaya! 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 ¡Torro! ¡Vaya! ¡No! ¡Felip, luego! ¡Felip! ¡Vue a hallaz Rendganchón amarillo! Calla, chucha! ¡Déjalo! No se hace que juegas para los gozos ¿Sabes lo que pasa que el titán? ¡Yeeem! ¡Tiempo! ¡No, no, no! ¡Medios! ¡Medios, vean! ¡Medios! ¡No se quedó aquí a la defensa! ¡Toni, Tony! ¡Abre! ¡Ábranse, abre! ¡Va a ganar pelo! ¡Sin pelo! ¡Póndese afro y ella acá! ¡Vamos a ver qué jugaba! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gustobo! ¡Vamos a ver! ¡Qué golazo la cabecita! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Qué grande! ¡Bueno, creo que esta si vamos a perder ya! ¡Oh, muchachos! ¡Te lo ganamos! ¡Vamos, vamos! ¡Juele en serio! ¡Juele en serio! ¡Sin penal, sin penal, sin penal! ¡Vamos sin penal! ¡Sin penal! ¡Vamos! 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 Gana 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 Ya Le gana ese chamar No 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no Oye humo de mierda ponte en uno solo Veste Felipito Ya gusto Si, si Ponte en uno solo No, yo quiero controlar a los otros tres No, yo quiero controlar a uno Dejame controlar a los tres Mejor ponte donde dice banca No, yo quiero otra vez No, yo quiero controlar a los tres Si, si No, Felipe, tú no tienes que dormir ¿Cómo? ¿Cómo salio? ¿Vis? Qué Bueno, como después Nuestra otra participación que me llegue Otro Joder, pero la verdad es que tú sigues a Klebix, Alessandro Con esto de copa despedimos muchachos, si avanzamos seguimos, si nos eliminan bailamos Alejandro, eres hijo único, ahora la pregunta es buscará porque no sale eliminado, Alejandro ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres hijo único? ¿Eres hijo? ¿Cuántos años tienes? ¿Qué dijo el coño? Estos meses del chat, sí No tendrá nada que ver que nos sale eliminado No... No, porque no salimos, ¿no? Esperen, esperen Si, salimos todos y podemos entrar Si no, busca en este, ya Ya, vámonos a donde, ya estoy Si no busca, busco ligue, ya Si, mejor Turo, cuidado de las sorpresas Aja, ya está a perder en liga Si perdemos en eso, ya Bueno Es el partido de práctica Go ¿Encontró? Lo encontró Madre mía lo que le van a echar tú No, bebecita, bebecita No, bebecita, bebecita ¡Muestos! Mujen Oh, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Buena, buena, hay un villo. Vamos, vamos, vemos que esta copa nos la llevamos. Toma de pechito. Ahora a ver a quién nos expulsa, a quién expulsa. Eso es todo. A ver a quién bota, pilas. ¿Quién es Juanfe? Juanfe. ¿Quién es Juanfe? Le botó un tulipito. Qué bueno. Le botó un tulipito. No, no, cuidado, no pechen muchachos. Oye, el pase. No, en serio. Salimos por las bandas. Me equivoqué. Un saludo Andesico, ¿cómo estamos? Bienvenido, amigo. Uff, bien, bien, bien. Un saludo Andesico. Lo saco también. Chayda, chayda. No, no. No, 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 yo chayda. Mi novia pues es muy celosa y maldita El manito que si tiene novia no Primer palo, primer palo Ya, joder Justo, cuidado cuidado en la junta Aguantale, aguantale Cuidado, 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 aguantale Madre mía, Juanu no Es todo Eso es todo Rojas ¿A quién sacó? ¿A Pablo, no? A mí, a mí, a mí, a mí Pero qué bueno, Felipito Pero qué, si están viendo el partido, eso sí, ¿no? Pablo, el partido hace una vez, ¿no? Sí, sí, iba en el grupo, pero estaba難ando el partido Oh, ok ¿Dónde está? Ay, que bueno A los que no juegan les salen cosas, yo saque un Pelé a un sub que se lo llevaba de juego dos meses, yo lo llevaba dos meses, le saque a Pelé Prime del 98, Tele Kao Prime, el Junkie04, muchas gracias hermano, todo comenzó porque ya ve tus directos a veces, pero es poco de comentar y te subí más historias de Whatsapp y me dijo que también te ve y bla, en serio Brian bro, que increíble, me alegro bro con todo, las condiciones ahí, lo he hecho mucho bro, lo he hecho mucho, prácticamente en la compra aquí sin querer le tenía agregado a Whatsapp, mucho de brazo bro, ya sabes bro, cualquier cosa ahí también. Me dices nomás. Rosas, grillas dice. Madre mía, que lo que que le eres. Vamos, vamos, yo no recuerdo. con ustedes están completos no estamos completos o sea si es que ganamos sí sí porque me voy a quedar yo solo hasta hasta perder en el turno estamos nueve creo nos faltan dos cuando me la soli o unete el timo y en el propio x dotes y umbo era tuya la cosa de hacer un icono y me salió por ahí medio 89 te acuerdas que te salió ese es un año franklin me salió bro es difícil están muy mal los equipos y aquí marco un saludo está recién acabando la tarea y distrayendo la mente en tu canal gracias y os lao santos no olviden dejar sus likes por favor y las andreyes descansa y El MD Pues yo soy medio 75 pulso, tanto pivote Como defensa, pásame tu idea para agregarte Brai, ¿cómo te digo? Junkie, te voy a decir Junkie Porque es más fácil Busca el team, te voy a pasar el nombre del equipo Porque lo tengo abierto Puedes entrarte sin necesidad de agregarme Así se llama en Tien X dotes, bro Hermanito, yo no tengo cuñada nada de nada Tienes muchas Pero no son oficiales, bro A ver cuando haya alguno oficial Te la presento y te la presento, mi bro ¿Qué pasó? Te espero, me voy Te voy a dar un consejo, ahora ¿Me vas a dar un consejo? Sí, Leandro, pilas, les ayudo No te preocupes Te voy a dar un consejo Con esas cosas no vas a enamorar a nadie Así es, mañana, Jorni, te miro Te espero Vale, ya Vale, ya, ya ¿Qué diría, Leandro? Acabando Hasta今 Felipito, al medio Felipito Al medio No ¿Qué pasa? ¿Qué haces ahí arriba Y por qué se me fue? Oh Tuve ganas Un descanso hermano, buenas noches Cuidado, cuidado, no pechen, vean No pechen ¿Quién se puso a bailar ahí? Buena buena, me he visto, palo No habilites a todo Hay que esperar a la funidad oficial Brian Coge el lateral y... Don't come me ya Tony, Tony, nuliste Tony ay 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 que linda ay 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 bien no subes no subes no subes no subes ay 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 chau mira sube un poquito más y el finalizar no suban todo ya no si hay carries si hay mas tipo tiene ahí hay Sandra me callo, pero esta mongrano O le deben dejar sus lives, pero Tranquilo A la contra, Tania abajo se la pilla Va, va, tí que la tengo aquí Oh, uff Oh, oh Háganse la mano Quédate, quédate Peino, peino Jumbo, jumbo Una, buena Uff No salgan los centrales No salgan los centrales No salgan los centrales Va pasar para atrás Uff Uff La derecha Perdón por donde había sacado la izquierda La siguiente Uff Baquen los centrales Nuestra, nuestra No No, Gerson Un punto que natura Buen 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 La La Esa es DTS Pero el espacio Tiene espacio Tiene espacio XDocers Felipe Sube un poco más Para que no veniste a todos Si no, no me la solicitud a la play XDocers HD Ya te invito Vamos en el tiempo No hay que sentenciar Eh, ese hierro hay que ver No hay que sentenciar Es cierto No hay que sentenciar Peppa 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 No 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 Pero Tony Pero Tony Pilas a la contra Ah Fale a mi copia Oh Pilas que están centrando allá atrás Tony pasa a los arcos Yungu 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 Está quedado Arriba arriba Segundo Felipe Bien Te fuiste Yungu Te fuiste Yungu No Que pecheada Este le hago penales No 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 Está quedado Echale loco Matar el fuego No 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 A los cuartos muchachos, a los cuartos de final Al cuarto ya mi mira Siguiente, siguiente, siguiente Si no en contra de ley nos vota ¿Que nos salimos o que? Listo, listo Listo, listo, ya te acepte bro Mira a ver si puedes unirte A ver si esta, tiene espacio x dotes, mira el nombre Aquí Que rica toda la que me llena ¿Será que levantamos la copa? Que rica toda la que me llena ¿Deje no levantamos la copa? Que rico, que rico Miguel Mendoza, ¿cuantos años tienes? Tengo 11, dice Pero madre mía Miguel Ya se ve al rey a De limón A pero el nudo se ya tiene Dejame estar despiertos hasta estas horas Que rico, que rico Ya de ley nos voto Muchachos, subasen los tributos las personas están de verdad Felipito sigue controlando abajo para que Juano haga los goles está bien abajo de la defensa ¿como? ¿como? está bien la defensa es mejor esta defensa no es la última que va a jugar si el deadliss tiene 14 ya tiene barba ah mira ya entró el junkie el junkie dijo que juega de defensa que es buena tiene tiene 1.85 madre mía esa defensa del junkie junkie métete al grupo de de que estamos aquí en play está habilitado para que entre público de inicio ¿no? todos están perfecto dale junkie le dice el dog dale junkie no junkie el junkie nos va a hacer levantar la copita no junkie no junkie yo lo saco a Neymar se murió se queda en el suerte 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 ¿qué se mueve? ¿cuál es el marihuana? ¿Cómo dice Gerson? ¿cómo dice Gerson? ¿qué pasa? la canción de bebecita bellecita ¿qué hace Mohi? estoy viendo par nuevas muchachos Yo creo que vamos a volar, vamos a nada ¿De donde viene el tiempo? Yo voy a kill No tengo micro, no pasa nada El Yankee no se compra micro, se compran otras cosas Hermano, ¿y que sabes de Kirby? ¿Será buena idea que vaya el United? Si, que se convierta en un nuevo otoño ahí Un nuevo otoño Pero de momento nada Solo eso, que el United lo quiere, bro Ojalá, ojalá No me gusta, no, ni una y otra cosa Si, a la una dijo No, no hasta perder No, no lo hago No, no lo hago Otros Ven, 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 ven Saludos Nihat Otros de México Otros de México Vamos a tragar tacos Vamos a echarle la verga, wey Ay, sí Jejeje Uy, qué patrón Uy, qué patrón Bebecito, bebecito Toma, wey No, dijo que no tiene micro Que no tiene micro Lo dice Ah, no Que los junkies se compran otra cosa, dijo Vamos, muchachos, gente Que estén despiertos ahí en el Xavi Vamos a por esas semis Equipo Si ganamos la copa Si ganamos la copa La vamos a festejar en... En... O que nos vayan a ver La llevaremos a montañita, muchachos La llevaremos a montañita, muchachos Vamos, vamos Vamos, Junkie Junkie, no Quiero verte, quiero verte en el debut No, 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 no ¿Qué haces, muchachos? Vamos, bellita Oye Oye, Hackprick Eh, eh, Juano ¿Por qué te cambiaste de color, Felipito? O sea, no me cambié de color Ah, es que claro Cómo manejas a... Ah, ya, ya, ya ¿Veis ahí? No, no, no ¡Bum! ¡Hermano! ¡Qué relazo! Ahí ven, si ven que alguien Si ven que alguien de ustedes sopla El que dijo... Felipito Me expulsaron Que pase el tío Me expulsaron Dale, 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 dale Dale, dale Dale, dale ¿Veis que gana? Bueno, llevamos la copa a Arles Y la llevamos a montañita Pa' que nos vayan a ver Ahí va bueno Uy, no puedo... No puedo controlar El otro natural El otro El otro El otro Lindo Vamos, Junkie Vamos, Junkie Vamos, Junkie El equipo, vamos ¿A quién le sacaron? A mí A mí, a mí A Felipe O sea que ya no puedes manejar a... No, 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 no No va a falta No, ya no puedo manejar al otro lateral O sea, ahora no estás jugando O sea, ahora no estás jugando No, no estoy jugando No, no estoy jugando Que güera Bueno, bueno No pedirán a los laterales Juan, Juan Juan Víjala 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 Cuidado, cuidado Víjala 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 Estamos en los puertos de final de la copa esta de su prevencia Al palo chicos Al palo hasta aquí vaya al palo gente No me puedo pegar niñito Vamos vamos Bien Pablo No la pierdas, no la pierdas Atrás, que buena F por mi Cuando te vas a poner pelo Jumbo F por mi Soy 189 de media argentino Lo invito Lo que pasa es que solo nos faltan laterales De C estamos completos Arriba estamos completos Recien llego un bro Un bro Que era defensa Juego de muchas posiciones Por si les falta uno para algo No, no, no Si no mañana Vito si quieres entrar Porque si pasamos a los cuartos Vamos las semis Si quieres jugar de lateral También juego de lateral Derecho y izquierdo Claro lo que nos hace falta Entonces agrega No, no, no No, no, no 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 Oye Estamos sin Pablo Siempre se sacan la luz lateral Siempre sacan la Felipito jajaja jajaja pero quiero ralar con los perutos por si acaso Julio que te hace favor jajajajaj Felipe te voy a ir a dormir hasta que te vas a quedar donde es Michael Maldonado nada hasta que ya no se elimine el torneo saludos Michael vamos vamos madre mía el junkie el junkie esta comentando vamos eh y ese fue el y vamos vamos junkie buen fichaje que tal esta jugando junkie esta jugando muy bien y es el segundo del ugly pitch hey junkie uy ciérralo ciérralo jerson 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 no has dado ni un pase loco esta vuelta a la mitad del cancha de la cancha yo estoy una defensa no quiero poner eso un pase por enumer los huevos que nadie pone aqui vele vele jaja ches Ya que controles Noo, y eso Y roja Y roja Derecha, derecha Me viste Tony, me viste No se van a excursar uno mas porque nos eliminan Es verdad Es verdad, no se dejen excursar porque nos votan Estamos ya con Siete Me viste Jumbo Una F for me Falta Y ahí está el gol, ahí está el gol Que lindo No marquen porque nos votan del partido No, si marcamos, ya lo ganamos Como victoria Ya ganamos No, porque nos duelen y nos expulsan uno mas Ganamos Ganamos Filipito Tiene hambre creo No llega conmigo No Que mierda Permiso concedido mi Peppa Peppa me quieres Me viste Me viste Me viste Me viste Me viste Arriba Ya se llena cuenta que sólo hay un defensa o mas jugando ¿libas? Me pierdo y yo rosa lloranza a tener ahí mi toque y rola Tony, Tony Tony va a tomar ahí Tony, haz estos cambios, mira, ve vas a los 2.000.000 centros defensivos a la defensa es verdad se les fue un defensa y yo rosa y yo rosa y yo rosa Tony, rosa y yo 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 rosa Somos los mejores, está en el grupo el Felipito Felipe No que vaya lateral izquierdo porque ahí vamos con Juan Felipito baja lateral izquierdo No porque me pasó el capi Espérame Juan, espérame ver el cambio de banda Ya dale a la boca a dar Espérame el pongo con pierna al cambiar Rap, rap Por mi ganaron Los dos partidos si se llevan la copa Si Amar, vamos estamos en semi Si no te hayan ganado aquí Felipito porque no habla Esa música que me da en van No, mira quien te comento Fue un árabe no? Eso dice Jumbo Bin Laden creo que puse Casemiro titular y me lo tapo Si bro Mira quien te comento Slimani Se me fue el micro no pasa nada No pasa nada Slimani está comentando porque le dijiste esto cojo de mierda cuando te salió en mi sobre Dice que quiere amistoso El Felipito dice que se le era el micrófono Que quiere amistoso dice O mi que me esta insultando eh Si Bueno muchachos ha sido un gusto quedarnos a un paso de la final Si nos llevamos la copa el Gerson nos invita a las Tipi 6 Pajif a 21 Si lo que me dice Uuh Iva la constitución dragón y el consejo Creo que sí. Sí, sí, John Kiki. Sí, sí, John Kiki. Sí. Está quedando viejo, ¿tú ves? Sí, sí, será de Dano el Primo ayer. Sí, él está banando. Ojalá si marcamos que no me saque a mí. Sí, sí, sí. No, 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 no. No, 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 no. No tengo un beso de ir al barrio. ¡Uy, qué es lo que es! ¡Ay, qué le voy a desayudar! No. Vamos a poner reggaeton para despertarme. Esto es la siguiente momento. ¡Ojalá no voy a tocar! ¡Gracias! ¡Fuera! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, aquel otro! ¡Fuera! ¡Fuera, fruera! Listo, bronce, fruera! ¡Tres! y ¡Suscríbete al canal! 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 nos vamos, dos minutos más le vamos a dar ya, que busque, si no busca este 20, nos vamos a dormir gente, ahora este 20, si en dos minutos, y lo dejamos por aquí, y lo vamos ya a vivir, con su vida, 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 No, no, no. ¿Vamos a entrar todos? Si. No, si mejor, cancel y salimos todos. Dame el capitán y no llegamos. A ver... Llegamos nosotros y volvemos a entrar otra vez. Salgan, salgan todos. Por el menú principal. Vamos al menú principal todo. Que buenas rolas, tío. Gracias por que me nices, bro. Buenas noches. Cuando nos salimos todos fuera del club de spray, volvemos a entrar. Ah, ya se ponen la falla. Y si ya no dejas así, pues... Ya nos vamos a mimir. Mañana que lloros, tío, sí, mi bro. Mañana... Ahí se ve que están jugando 6191 personas que están jugando a clubes, bro. Pero eso sí, estarán jugando liga, estarán en octavos, en cuartos. Se salieron todos. Alguna vez han hecho una paja mano cambiada. Pásame ahí, Felipito, a ver. Es de mi etarsis que es para el cap y a ver, voy a emisión. Pero falta lateral derecho, espera. No es el que fue uno de mí niña, roca. Sí, sí. Eh, eh, eh. Poniendo la casa en orden. Yes, sí, sí. y 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